¡Vamos gente! No había hecho ningún directo hoy Cholito a todos los que os vayáis pasando Un saludo, ya sabéis Vale, he encontrado a la tía He subido un vídeo antes, gente Que espero que disfrutéis Y que por lo menos sea interesante Que sé que hay mucha gente que tenía la duda Pensaba cosas Y bueno, por lo menos Resuelvo un poquito Dudas, ¿no? Se podría decir Muchas gracias a quien saca de suscribir, gente Ahora dedico la suscripción ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, gente Estamos en una comp de Mirage, ¿vale? Gente, pongo Hago esto Y muchas gracias a quien se acaba de suscribir Te dedico esto, bro Good bye, motherfucker Good bye, motherfucker Madre mía, tú De repente ha sonado otra alarma a la vez Lol Eso nunca me ha pasado De que le doy a la alarma Y justo suena otra a la vez O a lo mejor es cosa mía Pero lo he escuchado doble Bueno, no sé Vamos, muchas gracias a todos los que os suscribáis Y le deis like Si ponéis lo que sea Ya sabéis que siempre leo Voy a ir compartiendo el directo Esto por aquí Esto Por Esto por aquí Esto por acá Me deis silencio Del TS Hola, crack Avísame cuando empiece, ¿eh? Ya, ya, ya En serio Vale Pues, gente Cambio de visualización Ahí está Y le damos Ah, vale Que tenía dos OBS abiertos Por eso ¿Has dicho que voy para contigo? Voy a ir con el... Par... Orange Eh... Par... Orange Hola, buenas Green ¿Dónde estás? I go A With the orange Yellow Blast B 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 ¿De dónde me han dado? No, no, ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Me han dado de corta No, no, el de punto Como que no le he dado Como que no le he dado No me entero ahí El que mata a yo justo Está matado Es que estaba entrando shiftando Y estaba en punto Bye Yoriko Yo compraría Bye ¿Por qué hay un tío que no lo escucho? Yo porque hay un tío que no lo escucho ¿Estás viendo el directo? ¿Puedo ir o no? ¿Pero qué? Nada 2 mid 2 en mid No hecha ¿Qué pasa? 3 mid 4 mid 1 tío 2 2 2 2x 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 1x 1x ¿Seguro que están los dos ahí? Sí, uno a tres y otro a izquierda, sí. Vamos, mira, espera. Espera, espera. ¿Por qué pico? La bomba está aquí, Yellow. ¿Estás seguro? Ok. ¿Has visto las que estoy soltando? Oye, chavales, hay que subir a Águila. Aunque llevamos unas cuantas perdidas ya, pero... Muy bien, muy bien. Hola, Juan Carlos. ¿Qué pedo? ¿En serio no hay nada? No sé, he metido dos 1-taps. Ah, no. Bueno, dos balitas y... la cabecita. Y hay uno que me bucheaba, tío. Entonces le he tenido que... En todo el... Lo he hecho... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ir. La que la has dado, te la ha devuelto. Creo que no tiene sentido eso. Enter, enter ahí. ¡Bum! La que la has dado. Bueno. La has dado, la has dado. 150 HP. No le he dado, no le he dado a nadie. Sí, sí. Bueno. Hay uno que me ha dado asistencia tuya. Pues no ha tirado nada ni... Ni he hecho nada, tú. ¿Qué es verdad? Te digo que es imposible ¿Puedo disparar a nada? Pues se la ha ido el ratón No pasa nada Veamos, la torta que me ha soltado, tío WTF Encima estaba quieto esperándome, eh Tenía todo el pixel Entonces, todo el respawn Claro, todo el respawn ahí, super bien la ha pillado y... Se la intento pillar ahora, yo, o qué? La va a pegar Otra vez Tú, que me ha dado con AWP Otra vez Una arriba Eh, eh, eh Be clear Be clear, Itze Meh Eh, no me... Ah, no, el de Lima, por coño Itze, itze Olé No, tío Nooo Nooo Me mata saltando, tío Qué asco Hey, coño La aca Un salito a los isk, estoy en directo Muchas gracias por pasaros ¿El que? ¿El que? Ah, ok Lo verdadero es que has hecho eso, eh ¿Qué, qué, qué? Otra vez Gente, se agradece mucho si os suscribís y le das like No, tío, me he comprado esto No, tío, me he comprado esto ¿Qué? 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 Ya sabes que salís en pata y tú guapo, tu crema Y me podéis molestar mientras juegueb No, de verdad No molestáis ¿Vale? ¿Es Bb? Bbb Ciencias ¡Ets B! Iiyoruz ¡H �íenda! ¿El que? Ciencias Es B. Tiencias Este tío no ha probado el examen de aim ¿No queréis? Yo tengo más o menos respawn Como llegue antes que yo y me mate, yo creo que va a llevar scrim de vanny Este spawn que tenías, tenías el de azul Para matarlo No da igual, es un 2nd Shambler y segundo A lo mejor es el de vanny de cabrón Más Hey, hey, hey Purple, ¿Dónde estás? D6 Perdón, naranja Porcigón Ahhhh ¿Qué da bloqueado aquí? Otro Smoke Estoy subiendo en la caja tú con el humo aprovechándole a muerte You no rush azúcar I'm low HP I'm going to stay on B I'm back there, jungle Go jungle Stay on B, stay on B Stay on B, I'm low HP, 5 HP Be careful jungle Be careful jungle He dado como para hacer Chomp Thank you Go B1, please Hola a mi, a mi en la hora ¿Qué tal estamos? ¿Cómo entrenas, tu aim? Eh, pues la verdad no he entrenado Y últimamente no estoy entrenando Pero... Ayer sí que entrené, por ejemplo Madre, pero... Un momento Sí, sí Que no... No le veo, tío Vale, eh... Tengo varios mapas Ya sean de prefire en A, prefire en B, prefire en medio En distintos mapas Como pueden ser cache o miraje Porque son los mapas que solo juego A veces... Ahora estoy variando Pero... Es eso Y luego tengo un mapa Que es para practicar Pues... Todo tipo de armas Bueno, tengo dos Para practicar aim De cualquier arma Luego si queréis os los enseño, ¿vale? Cuando termines la parte Sin problemas Ya sabéis que se agradece mucho un buen like Una suscripción ahí Y a ver si subimos ya, tío Que... Nos han... Bajado de nuevo Como no Y... No Yo creo que es costumbre en el canal ahí Bajar de rango Rango no, tío No es costumbre Jolín, pero si cada semana estoy en un rango ya Ya, pero porque... ¿Hay goby? Ya, a ver... Jugamos bastante Jugamos con Rai Con esta gente Ya, jugamos con rangos menores Nada, tío No me la info Thank you for the info Thank you ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Espera ¿Es el timing? No me dispara What the fuck? Yo con esa arma un día hice tres gestos y los tres gestos le pongo 40 Sí, luego he enseñado los mapas de práctica, gente Yo utilizo los que recomienda un youtuber llamado... No sé quién es, a ver... A ese tío no lo veas... Es muy malo... ¿Sí? ¿Qué hay uno que ha entrado? Pero uno y uno cuanta Pues te avisa No, yo no sé, no lo he visto cuando lo has dicho Estaba mirando este palacio, cabrón ¿Has visto el fuego que le han tirado a este? Eh... Reportalo ¿A quién? Es de aquí Uy, el amigo... A ver, se nos ha ido uno Los otros no se me... Bah, se ha salido uno a la partida Luego gente porque bajamos de rango, lo que sea Entre la gente que se salen las partidas Los guiris Y que jugamos a veces con gente de menos rango y... Al final... Ah, pero da igual, ese molotón no ha sido normal igualmente Justo Encima iba shifteando a este, ve el pavo Ya Ah, pero se le va a ganar, hermano Tenemos un bot que para defender viene fatal, pero bueno Dalla por este salto, dame el snowar, eh Por cierto Dalla, pero corriendo para adelante con una AK Ah, tenemos un bot Saltando, pavo Y una cosa que no recomiendo mucho es acercarse muchísimo a la pantalla, eh, gente Que algo que no recomiendo es acercarse muchísimo a la pantalla Porque al final... A ver, está bien, no os voy a decir que no, pero... Yo no lo recomendaría Tú, eh, es imposible, tío Meten todo guanta, pero... Literal te lo digo todo guanta, mano, tío Eh, me están apuntando donde estoy No me vas, tío Puto ratón Yo voy a reportar al Pongo este, de mierda A mí no me iba el ratón No sabe que estoy ahí, tío No sabe que estoy ahí, tío Como no venga de Conector el pavo, pero bueno Yo que sé, tío Solo falta que me haya matado el que iba saltando o algo, o sea ¿Te puedes creer que se me ha bloqueado la mira? Mmm... no ¡Uy! 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 Estamos todos 7 kills Estamos jugando bien, pero... Si los del otro equipo son dioses Claro, si es que parece que saben dónde estamos, tío Bueno, yo he fallado ahí todo, pero... Por lo demás Les iba a dejar entrar y de repente me ha arrepentido, ¿sabes? La típica Todos scouts, AWP El azul va a ir para A, eh Me voy para B No, no creo Has de dar la vuelta Casi, pero... Pero no Ahora van a ir para B, porque han visto que vamos todo el rato para A todos O deberían Se ve que no, así que... Vamos a hacer esto ¿Rato para A o qué? No En B no hay nadie Existe Unes Debe respecto Unes No Unes 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 Hazle un prepa con el muñeco Le he metido dos noscapes por inútil Que la suerte no se acompañe No se... Estoy parado o para B? Es que van todo el rato a ti No se Voy para B y nada mas que os maten a uno Roto Vamos a mostrarles a quién somos No se... No se... No se... Buah, me voy para B Buah, me voy para B Estás jugando eh Ya, pero nada ha hecho fake De la llaga se me dio bien Vamos, un fake apuntándolo a esta Vaya, vaya Casualidad Hemos vendido medio eh Fui para corta rapido No se... No se... No se... No se... Un mid B, B, enter B, B, enter Aplantao... Oh my god Me lo bajo No se... No se... No se... No se... Joder apartadantos Tio... Ya lo digas Tienes... Diffusing Haps, Haps Haps Tio... No te estaba mirando el combi Que inutil Hola, o sea no crack Y que es la tonteria que has puesto ahí En el video... Que he subido tío Solito a todos los que estéis en el directo gente Me ha quitado Me ha quitado tio Me ha quitado Tal vez hay un buen like y una suscripción, a ver si íbamos a los 600 ahí poco a poco. Esto lo veo con fuerza de ganarlo esto. Ah, voy bien. Toma, headshot saltando. Se ha metido eso, saltando. No, no, que estaba metido eso. No me iba a dar ayuda de tiro, el pago ese. Tommy, Tommy. No, 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 no. No, 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 no. Justo, tío. Me doy la vuelta y me aparece otro. Yo creo que lleva a un algo de eso. no, no. iefs No hay nada 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 WTF LOL Gente Qué is loco WTF Hola ¿Vas robando contenido? Es el aspao que solo hace reviews Y reacciones ¿Pero qué dices? Gracias Juan ¿Quién es ese hombre que te ha dicho eso? El Chedano, es tontito Chedano, tío, bloqueale Si no lo bloqueo yo, me da igual Gente, madre mía que es LOL Y mientras lo escriba Te ha sacado el trasto XD Madre mía VVVV Ya era mea Un Conector Conector Manu Un Aranza ¿Quién es? Yo, yo Cuidado en Conector hay uno Cuidado en Conector hay uno Hay uno top mid ¿Seguro? No, top mid ya no queda nadie Si, si, ya me quedo Me estoy yendo y no No, no sale ¿Por qué tiene que salir? 38 en 6 le doy un 4 Advertido Buen solo Q Si, pero no se de donde sale Yo creo que estaba en En Iniesta, crack Es imposible que salga a otro lado ¿Quién ganan estos chicos? Madre mía gente ¿Ok o no? Ok, ok Saqué un 1.5 en la RQ De física y química Lo dice el Chedano eh Pues yo... Yo saqué más ese Dano No quiero decir nada Saqué un 2 Eh, ¿te puedes creer que mata a mi? Mira que te está disparando ¿Has visto la Glove como se me da ahí Disparar a tu B? No hay, no hay Fungle No hay, no hay... Ok, no hay, no hay... Ok... no, no hay... ¿Oye? Mal... Hola arquero Comeback Ojalá tío Me ha hecho un ace antes Flipas Hasta me ha cuchillado un parguela Joder mía Pelea del Air 2XT Yo loco con la Glove ya No apunto en plan A ver apunto a la cabeza Pero pa 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 A full Vamos disparo hasta que le den la cabeza Sin más No sé pero parecía una bomba o algo Tú tío me han pegado 3 hechos otra vez Hasta los cojones ya te coge el bot Juan City ¡Uuuuh! ¡Te want up real, man! ¡Let's go, baby! A ver que he disparado 3 balitas creo Eh no, 2 balitas En toda la mocha, baby Gente, estoy tremendo, va Vamos a pasar un laberinto por aquí Un laberinto Mira, mira el Rambust Cuidado con el... Sí, el Ruseo Me he comido 3 piñas Olay, olay, gobi, gobi, gobi Oye, perdón, me cago Yo he entrado a muerte ya que no he entrado Yo he entrado, eh, que lo sepas Oye, manu, quítate el aim, anda Esto ya es reírse de la gente ¿Qué dices? ¿Qué dices, tonto? ¿Pero qué aim de pacotillas? No tiene ¿Pero qué aim de pacotillas? ¿Pero está plantando, qué? A menudo aim de mierda que llevas, eh, man Llevas ¿Qué da, tío? Es el del chino Ya, el del Kaizen, llevas Fue un poco a ver ¿Qué está ahí, güey? ¿Qué pasa que le va? No, 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 no Pero el muero la caja Oh my God No te, pues, que aún no me habéis visto con el AWP y el AK Que se hace para ahora Pues estoy en directo a veces como que me sale todo, no sé Pueblo Tampo, te creas Let's go, my team Go B, ult Let's go Uno corta Miro under, eh Buena Va, he tirado mal la flash, bro Sorry Vale, tiro un humo aquí Táctico o milagroso Eso sí que se ha dejado No he ido Tenéis que jugar 5 de primade Ya, pero nunca hay nadie para jugar, tío No jugáis ¿Qué ha hecho eso? No, el arquero Yo la he ido del arquero, me cago un sumo Si nunca ha jugado a nadie, ni del equipo, ni de nadie Capaz de irme al equipo de Kaizen Con eso te voy a jugar Cuando te dicen que no metas mierda para que no te banen porque el que lleva mierda es él ¿Qué dices, tonto? Este tío es increíble, ¿Quién es ese? ¿El Sedano? Sí Está llevando hacker el Sedano Nada, ya Un poco lamentable por tu parte, Sedano A ver si el tío le hago yo un 1v1 y me lo destrozo Tú y todos Las 8 kills que tiene el bot, las he hecho yo Oye, no es por nada Sedano, eh, pero a ver qué chetos te compras, eh Yo quiero verlos, al menos Ya, pero tarde, creo Un jump He llevado otro cerca, eh Ya, ya, ya No me lo creo El primero en su equipo lleva mierda, tío El punto King ese, ¿no? O el Slink O el Slink Venga, te puede No lleva ninguno Vale, vale Lo que pasa es que nos han manchao sin querer Nos han metido dos guantes ¡Bórralo, bórralo! Pues no te digo que no ¿Compro? Si te vas a poner el centro, tío, mejor vez de la comunidad Si va a ser Tío, con la gente así como tú Hola, Juan Como que uy 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 No le he dado Me vas a comer un rabajo Lo has dado, le has dado en la cabeza, tío ¿Qué es esto, tío? Y me ha dado Y me ha dado up saltando el otro Eh, pedazo de report, bro El Juan ese lleva ayuda, tío ¿Sabes cuánto le he hecho? 53 en dos Pero que me ha dado up saltando, tío, el de camión Pues no Acabo de venir del pueblo Joder El buen pueblito, ¿no? El buen pueblito, ¿no? Caché, que caché el mejor mapa Está ahí WTF Que la hostia que la ha pegado Si Hay un tío que antes se nos ha salido del equipo Si Que torta Mira, si mete un one tap ahora Le como todo el nepe Yo no, yo no No se WTF No la ha oído WTF No la ha oído Que inútil Si me les meto Solo será para que Baneen la cuenta de Manu Con amor Yo solo te reventaré Nah, tío Tranquilo, Joséano Que yo también tengo cosas No vivo por allí Pero a lo mejor No sé Tú entra al TS conmigo, ¿vale? Y nada, nada Ya veremos lo que pasa Al instante no Pero a lo mejor a la semana Si, esto es Un poquito de tiempo, ¿no? Toma Vuelve a romar No, no No, no Tío, me tiene hasta la... Carajo Está a 40 de vida el de punto, tío, no muere De repente doy todas y de repente no mueren, tío No... No entiendo Cuando yo te hacía Pum 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 Está en jungla No me lo creo, tío Qué inútiles Ah, y se queda 40 vida ¿Para dónde lo has quitado? Yo nada Pero es que no entran las balas, te lo prometo, tío Hola, Manu, estoy... Activado, papu Dale, estamos Yonder, como hemos jugado al Fortnite Creía que era... Alguien que quería jugar Luego nos metemos a las salas españoles, sí, mejor Buen auto, no Buen auto Buen short Buen auto Buen short No lo ha matado ni del de corda Buen auto Buen auto Buen auto Que hacen, tío Buen auto Buen auto No, tío, ese hombre quién es Con las famas Nah, ahí no te de tiempo a cogerlo Tonto Mejor dicho, luego os metéis con el dios arquero ¿Vas a jugar arquero? Que no ha jugado nadie, tío Ya, tío, es normal que bajemos Y encima con los jajos de mierda Este verano yo también voy a querer jugar Al final Mi cuenta smurf va a ser mi cuenta buena Porque voy a jugar ahí yo solo Y me voy a poner prime y todo En la cuenta buena ya puedo ponerme prime En la secundaria, si no va a 4 No muere, tío No le he dado ni una, tío Vaya mierda el juego, tío Arquero, dime, ¿cómo no le he dado, tío? Mira, está en el cuerpo, tío No digo que lo haya apuntado genial, pero Oh, my God Uff ¿Está en el cuerpo o no? Y eso afuera del mapa, tío Tengo que venir, ¿no? Aquí Tsunami Muchas gracias por esa donación, gente No he escuchado nada, así que no sabía si me venían, tío Muchas gracias, Chimo Oh, Chimo Qué grande el Chimo No me lo creo Gracias por ese eurito Chimo, tío Muchas gracias, bro Muchas gracias Qué cabrón, tío Qué gracia, qué chimo Chimo, me da hasta mi algo Y la Dattery también, que tiene dados No hay que pedir Eso, soy la persona Tío, plantando mid-sight, bro Tío, soy capaz de bajar a cara a Aurel, verás Tío, otra vez La fecha de fuego No, tío Ahora leo el mensaje, Chimo Si es que has puesto Tío, ocho veces Y no me ha dado 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 Es que ya no hay ninguna partida Que te quede 16-14 O algo así No me ha dado No, what the fuck No me ha quitado nada No Hola, Adrián Le lo que pone el mensaje De la donación Ahora, miro Hola, Alberto Bienvenido Si aguanta combo Si aguanta combo Ha dicho Ya, ya, ya Lo estoy viendo Ok Ahora, ahora lo leo A ver No sé cómo ponerlo Para que se lea solo Luego, luego Investigaré Vale, luego Investiga Arquero Tío, al final Tío, al final bajo Mira, he bajado AK A la oreja El arquero No, doble AK Ya, es broma Chimo, gracias Tío Bloquete Vamos a ver Que me han puesto De mensaje En la donación Quiero ganar El sorteo XD Por favor Saluda Y dime En voz alta Carlos Pro Carlos Pro Yo te mando 100.000 Cuando active Las donaciones En Venezuela Venga Aunque no es por Por YouTube Es por Por una página Que está en la descripción Ahí lo pone Donaciones En la descripción está Pero bueno Que eso Si quien quiera Y que quien pueda ¿Sabes? Mira, me dan 100.000 Y Estaría en YouTube 24 horas en directo Todos los días ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Chimo? ¿Qué te ha puesto? Ah Pues que lea Carlos Pro En voz alta Y Oye Jaja Que grande ¿No me has oído Que he gritado? Si tío Pero está hablando Pues eso pone Quiero ganar el sorteo XD Por favor Saluda Y dime En voz alta Carlos Pro Chimoadri Máquina 11 espectadores Gente Madre mía Muchas gracias ¿Puedo disponer Un 2x2? ¿A que adivino? ¿A que llevas todo el tiempo jugando? ¿Un 4x2? Calentar un 4x2 No, tú Darle a calentar 2x1 Venga Dale ¿A 2x1? Por favor Estoy frío Estoy demasiado frío 100.000 boliviales No sé qué es eso bro Pues eran un euro allí Ah chavales tío Nah tío Hoy llevo el puto Kaizen No ha venido el Kaizen Sisa Sí, sí No Eh tú Dale para calentar Ahí, ahí ¿El qué? Carlos Pro Sí, Carlos Pro es el combo Ya, ya Supongo Apex Sí Que nadie Nadie se llama Carlos Pro aquí Tenemos Carlos Pro antes Que no tío ¿Lo habéis dado chavales? Sí Sí, estamos entrando Aquí nadie se llama Yo que sepa Nadie se llama Carlos Pues gente Mirad Lo del sorteo Que el sorteo no sé Si sabéis Pero lo voy a dar El sábado a las 6 de la tarde Y para participar Tenéis que entrar En el Eh vale Ahora paso el link Del vídeo Donde tenéis que darle like Y esas cosillas Nada, está vale Yo no quiero participar Tú, what the fuck Se me ha salido ¿En serio? Yo paso a participar Tú, jugamos una compé Con el Chim Con el Adri Ya que está donado ¿Tienen prime o no? Un ranked No, no, no tienen prime ¿Me pongo con la cuenta secundaria? Se ha perdido la conexión Con el servidor No sé qué No sé cuándo Que sí, que se me ha petado Chavales Que se me ha petado Tengo que cerrar a CS Que me meto yo, eh Ah, no, tranquilo Sano Sano, tranquilo Sano, tú te quedas ahí Donde estabas Si quieres Otra vez Que me han dicho Que eres muy bueno A ver si no Lo va a cargar a todos Tío, imagínate que no Imagínate que no nos dejas Hacer kills Manu Has sorteo de Fortnite Lo hice para el especial 200 Creo que fue Un paso de batalla Ya haré otro de Fortnite Pero más adelante A lo mejor al especial 1000 Por ejemplo Haré un sorteo Bastante guapo Y así Pero eso depende Pues Alguna donación Alguna cosa Porque, claro El dinero tampoco Cae de los árboles A ver, Manu Si el rico te deja la cuenta Nos vamos con ellos A la ganadista Nada Pero a ver Vamos a jugar Con verdaderos profesionales ¿Le paso el disco o no? A ver ¿Qué te veo ahora? Yo quiero calentar un poco Pues sí Vamos a darle Vale, gente Voy a pasar el vídeo ¿Qué pasa, Carlos? Tío Que en el Fortnite gente Ya estoy nivel 100 De paso de batalla Gracias a mi hermano Que me ha subido Tranquilo Hay tenido mala suerte Porque se ha pirado uno Tío Que si no ganabais Y si llego a estar yo También se ganaba Si te dono Lo que falta Para el cuchillo Te lo pillas ahora Ahora no podría Justo Porque Tendría que comprarme Tendría que comprarme Unas skins Y pillarme el cuchillo Igualmente Después el cuchillo Pero bueno Comprármelo Comprarías No, porque tarda una semana En poder tradear Y así ¿Sabes? Para meterlo en CS.money Y comprarme el cuchillo Ya, pero tardan 19 horas En venirlo A ver, pero Tú me entiendes Tarda 7 días en eso Y luego no sé qué Ahí está Ya estás participando Adrián, Adrián Y eso Pero vamos, Chimo Me lo compraría Pero ya te digo Pero ya te digo Que faltaría En plan En una semana Le tendría Aquí hay suerte Por aquí ¿Te he matado? ¿Pero le habéis dado algo o qué? Sí, estamos aquí El mano y yo El arquero Vale, a ver Ahora mira Yo juego en Fortnite En el móvil Porque mi PC No da XD Jolín, pues Con el móvil Que tendrás Para jugarlo Te da de sobra Tiene buen móvil Yo vendría Muy bien Me he comprado un PC Me meto mejor Con arquero Para que no sea palizo No, no, no Así calientas Calientas la cabeza ¿No? Porque otra cosa Sí o qué Este mapa Juegué yo Manu Este arquero Ahí en la rampita Subieron, bajaron No, en la niña Y no En la gameplay Pero ya digo Gente, os agradezco mucho Un buen like Y una suscripción Y si me seguís en Twitch O en Twitter Y Chimo de Adri Si queréis jugar una comp Ya sabéis Entrar y entrando Que os invito Os invita el Apexiano Está arriba Pensaba que lo había dado Voy a mirar un poquito Con la Diggel A ver qué tal Mira, esta Diggel Es del sorteo, gente Y la Glock Que sale en pantalla En la miniatura también Y la USP Azul Que tengo esa Que está muy guapa Van Agregame combo Dicen por ahí Adri Ya te tiene agregado Dice ¿Quién es ese? ¿Qué te ha dicho? Al ladri Sí, al ladri También lo tengo agregado Vale, pues agrártelo ahora No, no, no Arquero, arquero, arquero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha sido la hostia Cuando Tando no hayas dicho Lo de ¿Qué he dicho? ¿Qué? Tsunami No sé, tío Tsunami directillos gente que no sé si sabéis pero yo me metí yo este canal o sea este canal este clan me metí porque me invitó arquero al verme de los directos y dijiste ojo este chaval que es dios vamos a ficharle eso de status prime que hay que hacer pues mira si me pones el prime mejor lo pongo yo que si no yo lo pondré yo bueno está en la rampilla está a la derecha no sé jugar más agregado será ladrino supongo si no pero que se más y en steam digo a manu agrega me yo juego y me meto con arquero pues a y la cambia que guarro a soy yo ok vale pero como os llamáis gente en steam y os invito a todos a que le podéis dar a iniciar blana y a unir esa partida creo ya empezamos con el agua pero vale pero agregarme vosotros gente no sé la rata ni nada tío quería que quedara el manu 35 en uno como se nota que el manu es en el ping soy arquero yo estoy frío tú si si frísimo coño que no juegan todo el día no he jugado hasta en mi vida julio cojo gente con acción tsunami pa 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 muchas gracias tío 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 todas fórmulas manage tío 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 en el próximo directo te quiero ver con el cuchillo xd Próximo directo No creo Porque tardaré una semana Pero muchas gracias Chimo Tío Por ese dinerillo Tío Esos tres eurillos Eres un Browson Mejor Eres un Browson Dice mi hermano Y el mejor Y el mejor Bueno Atentos al dato Si se lo dice tu hermano Ya está Se lo dice mi hermano Flipas El Paypal ahora mismo Gente tengo Para comprar Las skins que me faltan Para el cuchillo 20 euros Manu, Manu, Manu ¿Qué? Ajá Y muchas gracias A todos los que estáis En el directo, gente Nada, tío Manu sigue FK Ya decía yo que mataba Moriata A ver, ahora miro Si a alguien le Le compré un cuchillo Os voy a pasar Mi perfil, gente De Steam Para que me agregueis Aunque no sé Cómo invitaros A la partida Creo que no me deja Directamente Así que Porque como El administrador Es al arquero Pues No, tío ¿Qué es esto? A ver Steam community Vale, gente Acabo Acabo de pasar Por el directo ¿Cómo me llamo? Me llamo ¿Se me escucha bien, Manu? Agregarme, gente Sí, sí Se te escuchaba Perfecto Es que me ha dicho Y me agacho y me mata Pero cómo se nota Que el host es él Vale, a ver Esto así Nada, que sea yo el host Un día de estos Arquero te vas a cagar A ver si puedo invitaros, gente Sí, está picando En mi servidor privado Tío Me hace gracia En esta sala Hay mucha suerte Bueno, pero vosotros Sois dos Que dos Si yo sé Bueno Dos rondas Dos rondas Tu lista, amigos Está llena Vale, pues ahora Quitaba, tontos Tranquila Tú sabes lo que tarda En el mirar, mira Eliminado Yo paso de esa mierda Entrenas cuando quieras En otro sitio Nuevo vídeo Cuando APK se enfada En un servidor En un servidor Privado Pica Si, eres tontita Me gustan las viejas maduras No, otro tonto Vale, estoy eliminando a gente He eliminado ya A tres Pero ve entrando, mano Ah, que tiene 16 horas jugadas Caché solo, Adrián Ah, es verdad No, pero que yo no juego Con P con estos, eh Que sí, a mi caso Que no son chetos Que pesadores Ya, coño Pero que paso de jugar ¿Por qué? Que vamos a ganar No, pues nada Invita No se lo digas a la Apex Me gustan las viejas ¿Qué nombre es este, bro? Ya pasa el típico Yo lo siento Pero no quiero bajar de rango Invitarme, gente La... Enviarme la... El este no juega, eh No juega arqueo O sea... No, porque Como lo habéis visto Que no se creía Que es un... Bueno Gente, he pasado mi Steam Por ahí Solo tenéis que entrar Y agregar Mandarme solicitud Me saldrá por aquí Os agrego A ver, pero si no me llega nada El Steam y lo agregáis Manu1080 a YouTube Gente, se agradece mucho Si le dais un buen like Y os suscribís Que hay bastante gente Hoy en el directillo A ver si me compro el cuchillito Y le tengo en una semanita Estaría muy guapo ¿Y qué cuchillo quieres tener? Pues voy a mirar Si me pillo Una navaja O unas dagas sombrías A lo mejor estoy por pillarme Unas dagas sombrías ¿Qué te parece? No está mal No Manu, mi cuenta No cumple los requisitos Entonces no te puedo agregar Tío Te lo siento Cuando eres nivel 0 No puedes enviar solicitud Pero sí que te pueden enviar O sea, tú sí Manu sí que le puedes enviar solicitud Vale, a ver Pues dime Jender ¿Cómo te llamas? Y te agrego Para nada soy Sedano Sedano se va a hacer una kill Pues sí que vais a bajar de rango En verdad Chavales Yo Meteros con vuestra smurf O al menos Métete tu mano Si, la smurf es la que tiene el Sedano Es mi smurf esa ¿En serio? Sí Lol ¿Sabes qué rango soy? En 2x2 En esa cuenta Sí, águila laureada Tío, ahora creo que quieres que diga Si nadie del equipo Hola, tío Ya, porque No, no entra ni dios, tío ¿Cómo que no? El catire Hola, crack Luego, buenas tardes Hola, buenas Este es el donator Pues muchas gracias, tío, chimo Hombre, de nada, compañero Sí, sí, aguanta Estoy por pillarme las dagas sombrías ¿Qué te parece esa? Jotea, memem Arquero vive en una alcantarilla Jaja, saludos Carlos Nicolás ¿Qué ha dicho eso? Carlos Nicolás Ah, qué bonito Es Nico, ¿no? Será Nico Está muteado Vale, muy bonito Vale Abajo a la izquierda, Adri Expulsar a Adrián Eh... Adrián, chimo Tío, está muteado el Adri, este Es autista No sabe desmutearse Está abajo, tío Donde te pones su nombre Abajo Ahí se ha desmuteado, por fin A ver, habla Ahora, hola, buenas Vale, gente Yo os voy a decir una cosa, ¿vale? Como no carrilemos entre todos Esta partida no avanza, ¿vale? Porque el para nada soy sedano Se va a hacer una kilo dos Avisa No me lo creo ¿Qué? Una escopeta táctica En la cabeza Cinco de vida Cinco de vida Jura Manu, pasa a Discord Eh... Es del... Es del equipo, tío O así, ¿sabes? Pero en la descripción tenéis mi Discord del canal Ahí podéis meteros todos, ya sabéis Dale, no entreguéis que es una puta mierda Pues métete Ahí aviso siempre que hay directo, tío Va, pues yo ¿Qué pasa, Carlos, bro? Dale Pero en el Discord que estamos hablando ya digo que no puedo pasar, ¿no? ¡Poteame, men! ¡Poteame! Que si no me pega el arquero Eh, gente Mirad una cosa que he aprendido a hacer Para... Cuando nos aburramos O cuando estemos en directo Ojo Pasamos por aquí Y ponemos Porro No, ponemos esto Manu1080 dijo El Apex es gilipollas Apex dijo Kaizen es bueno No lleva chetos Manu1080 dijo Ja, ja, ja Manu1080 dijo A la izquierda Apex dijo Bosteame en Bir Black A combo se la pegaron Bosteame, men, por favor Bosteame, men Manu1080 dijo A la izquierda A la izquierda A uno Spoteame, men, men, men E, carolipoteame Arquero dijo Está en Nathan Lleva cuidado, Keko LOL E, muchas gracias por esa suscripción, gente Ahí la dedico De esta forma tan especial Goodbye, motherfucker Pum, 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 pum Apex dijo Solo te digo Donde está la gente Por QY Llega Y las escucho What the fuck Arquero dijo Os he ganado un partido Me siento Y yo se cayó Le pego un puñetazo A la cosa esa Manu1080 dijo Ja, ja, ja Tío, soy Nathan Y chavales He ganado Lo de Bloody Souls Limpiamente Con un globo a nivel 100 De Face y de mi equipo Manu1080 dijo Spoteame Tío, que soy mucho Y bueno Manu1080 dijo Soy un global profesional Pero bueno Gigi Platas 3 A la gente A la gente S.K.I.C.E.N.T.BearBlack Nos gustea El Mother, LOL Nah, nah Nació el Mother Pero el Mother se suscribió ayer Y ha aprovechado su suscripción Para Dedicárselo a quien se acaba de suscribir No sé quién habrá sido Pero un saludito desde aquí Y muchas gracias, tío Y ya sabéis, gente Que antes he subido un vídeo Muy chulo Un vídeo que puede interesaros No sé Y es un Si te ríes pierdes Con Mi novia Así que ya sabéis O se he ganado No me lloréis O se he ganado Que hice en 4 De win Va, ahora a callar todos No me lloréis Mira, chavales Me llamo Nazan Te llamas Carlos Pro Manu1080 dijo Dame un kilo de rapex Por favor Yo no lo he dicho Tú, eh Yo no lo he dicho Tú, ¿quién se ha puesto mi nombre? Adrián dijo Un loco Eh, que yo no lo he puesto Tú, yo no me he copiado el nombre Así lo has dicho No lo he puesto yo No lo he puesto yo Ves, míralo al arquero Se ha puesto mi nombre Tonto Míralo Tonto No lo he podido borrar rápido Manu1080 dijo Comeme los huevos Adrián dijo Vale Nathan dijo Al arquero Vete a la cama Y a cenar Tú, que sisito Y gente Se agradece mucho Una suscripción Y un buen like A ver si llegamos A los 600 Poco a poco Y le dijo el Nathan Adrián dijo Loco Cambiar esta no Esta mierda ¿Has visto lo que pasa por el grupo? ¿Arquero? ¿Y arquero? Porque has pasado mi vídeo con ¿Eh? Pues porque Hay que hacer un poco de Pues mira Arquero ¿Qué? Bueno Que se ha puesto en la zang Porque me está hablando A mí por watch Y se me ha puesto en la zang Adrián dijo Carlos Propotea Mejueles Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Que rato, tío En serio Os he ganado limpiamente Ni siquiera estaba en su Y si quieres jugar Pues dímelo Ya ves Dice Están prácticas No No lo hemos aceptado Porque no queremos Ah, dicho Eso es que no va a club No, no, no Coño O sea que Lo de en prácticas Si Y que el beat black No, no lo van a meter Solo le pagaron 50 euros Por jugar con nosotros Seguramente Contra nosotros Si le ganamos O sea 6.000 horas Es que chavales Tenía 6.000 horas El pago ese Si, ¿no? ¿Cuál era? Nivel 10 de facing global Nivel 10 de facing, tío Que soy 3 y va que chuta Bueno juego A ver, yo tampoco Yo cuando jugaba Era nivel 5 Pero hace mucho Wow, tío, cuidado Tranquilo, tranquilo Nivel 5 Si, pero tú no llegas ni a uno Tato Hay unos niños que en el parque Cuando vengo a veces ¿Cómo me llaman? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? El Sedan a lo mejor Con el PC que tiene Ni entra Hola Gustavo ¿Qué tal andas? Tengo multicuentas Jaja ¿Y quién eres? Adrien dijo Carlos Adrien dijo Carlos Otra vez Adrien dijo Carlos Eh, parate Adrien Parate Adrien dijo Carlos El spray Me ha copiado el nombre Eh Que combo Hoy hemos ganado Una partida del Fortnite Tras 4 años A ver Una cosa ¿Vosotros sois en un grupo? A ver si se Éramos, éramos Yo no Era supreme Era Yo lo sigo siendo Así que Ahora llego a plata Con suerte Y ahora soy supreme Pero vamos Hola Juan Carlos Bienvenido Uy Otra Tutu Deja de suscribirte Con multicuentas Pero No sé quién eres Pero No hace falta Tío Que Quiero llegar a los 600 Pero quiero tener gente Que Estén en los directos Así que Se vaya a pasar Y así Adrien dijo Bienvenidos a los nuevos Sur Adrien para Por favor Hola Carlos Carrasco Bienvenido Y otra Madre mía tío Pero ¿Qué estás haciendo? Carlos Me la arranco Adrien dijo Carlos Carrasco Es que me venía arriba Miradle Yo voy burlao Miradle Yo voy burlao ¿Tú qué rango serán? ¿Tú qué rango serán? El Adri no tiene ni una comp Pero yo tengo una Juan Carlos Ya está El que ya está Ah vale Eras tú Juan Muchas gracias Pero tío No hace falta Se da no tonto Aprenda a jugar Hombre A chanta Este Este personaje ¿Veis el verde? El verde Decía En el directo Que lleva a chetos Un tontito Me hizo un ace Que no lo has visto A ver Colibri Colibri Venga por tontito Colibri por favor Por favor Planta a tú Colibri por favor No hace colibri Colibri Uff Casi A 3 de vida 3 de vida No te creo hermano Silencio Silencio Tío A 3 de vida Y a 20 Joder Vale chaval Has hecho bien En la jugación Que sinceramente Cállate A 3 de vida Y a 20 Tío Adrián dijo Pido silencio Porque se va a perder Que se va a perder Eh bueno Bueno Ya está Ya está La has cagado Ya está A que te echo De tu propio discord No puedes Que no Te hackeo la NASA Aquí Yo le digo a mi padre Que se meta en la NASA Y te hackea Eh Bueno chavales Me voy un ratito Venga chao Me llevan un bastrack Que es normal Tenían que haber ahí compañero Es un cono 30 No le he pegado Vaya estafa Me convocé Es un soldado Bueno 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 El man fundió la cabeza No Los ríos Yo Saca el Ah ya sé Porque no escuchaba Tenía la música puesta Ya decía yo Ser tonto es para la vida Ser tonto es mano Atentro Esto sí que es un festival Tema Tema Por tonto TRIXON 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 Toma por tonto TRIXON 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 Esperate Esperate Que se marque otro por tonto Aquí lleva la INVOT Aquí un montón chaval Madre mía Una cosa Ah pues porque no hemos traído aquí a Skrin Si no Adrián dijo por Mayran Se ha pegado dando 360 Mira no Vamos al Kaizen aquí Vamos Se los carga a todos Nos mata a todos Hasta nosotros Cuidado con Moro Este se funde la cabeza Casi ahí tío Hola Madre Como es que Apex No está jugando con Kaizen Para que le carry de Pero da igual Porque cuando lo banen Le quitarán el rango Y al primero Le voy a mutear Lo que te han hecho Vaya torta Se soltao También os digo Que te ha parecido Crack Que te ha parecido El espectáculo Océano Y el Shabubatu Otro cheto Tú que le banearon Como dos o tres cuentas Madre Madre Solo dos o tres cuentas Joder Pues ese lleva pocas Esta es mi décima cuenta La onceaba a mí también Bueno Espera ahora a Legit Espera vamos Legit No ves lo malo que toma Toma por tanto Manu como le entras saltando Yo no te entiendo Pues para que no me mete No ves que estaba a dos de vida Si estás a dos de vida Y no le entras saltando Te va a matarse Yo no vengo ni para enter de culos Tío Tienes uno encima el combo Madre Que haces por aquí El combo mete con las dagas en el pecho No te va a contestar Porque la han silenciado Venga por tanto Arriba Mira Argento Os la dedico Está a 40 ¡Achant! Gente la ayuda de tiro Que no se note Porque tampoco hay que ser muy descarado Hay que meter alguna de vez en cuando ¿Sabes? Mútalo tú tonto Sedano estoy intentando Que no se note la ayuda de tiro ¿Vale? Me he pillado una Pepe Bison Íbamos de eco Y hemos metido la ronda El arquero como no pensaba Que íbamos a ganar Pues ha ido Porque es un inútil Pero bueno Arquero necesita arro Arquero necesita a su arquera ¡Guau! Mira con la bomba ¡Gobi! ¡Gobi team! ¡Alt! ¡Alt! Bueno, bueno El servidor este está costeado en China Una arriba ¡Eh! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No! Este tío no es manco ¡Ay! ¡Oye! Y tú sedano más a tope ¡eh! Sedano Tu, el sedano este es buenisimo, eh Bueno, gracias Juan Ya lo ves O sea, no, tienes uno encima, tío Oye, las manos de donde te las dejabas, o sea, ¿no? Dile, te dropeo unas manos Dile, te dropeo, o sea, eh, Pepe ha vuelto A ver, queréis ganar y no calléis, esto no puede ser así ¿Te quieres callar tú? Traseado, importantemente, a ver En serio, le doy en el pecho Hay unos medios, chavales Por la batalla Aliento El sedano, tú, le vas a sacar a la delt El sedano le va a salir El sedano le va a salir 78, 78 en 6 con 1, acá Tu, chimo, chimo Mira, mira al sedano, tú Le va a romper el... Por tonto Ahí hay unas cosas mías El sedano sabe comprar, es una buena prueba Uy ¡Casi lo mata, tú! ¡Casi! ¡Cesano, qué bestia! Una cosa que yo digo Una cosa que yo digo Una cosa que yo digo Vaya cuna Estoy alborotado No, pero en serio, callad Por favor Y aquí no se calla nadie, Adrián Casi vuelas de la partida ¿Para qué quieres silencio? Si estamos de... Yo voy metiendo cholas, vale, y ya Eh, bustea, bustea Si estamos de jajas ¿Para qué quieres silencio, tío? ¿Quieres ver una chola vuela? Combo, combo Combo, combo Pero agacha Combo, no me lo quites, que es una chola Es que vaya, vaya cuna Mira, me ha agopado Casome, casome, casome Por arriba y otro punto Eh, tú, ese, ese, ese tío que va... Tú que va... Parece en plans Que va a teletransportar Es que tú quieres Coger la bomba ¿Qué hacéis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hace la bomba ahí, tío? Ya hay que ha agotado ¿Qué pasa con...? Laines Ah, acaba por que lo eso sí oistor Main, main Toma por tonto Tu se- Seano dale al F1 o F1, F2 Era yo, era yo, era yo Denuncia me gusta la vieja madura Oye Seano, tú disparas Pero manténlo punchado, tío Aeware.com Premium CSGO Cheats Eso es lo que uso yo Seano, ¿ves eso? Eso es lo que llevo yo Pero ¿por qué? ¿Eso es lo que pasa cuando estás activas o qué? Eh, no, no, yo te digo Como cheto profesional Yo te digo lo mismo ¿Pero por qué? Porque es una opción Es una opción del cheto Eh, yo tengo dinero para ahí, ¿vale? Yo si quería ganar me avisáis Ahora no, pero después de eso Hay una compra rápida Tienes uno CT, CT El otro estaba en punto DB Estoy viendo al Apex, ¿no? Supongo Es el único así bueno Bueno Yo soy mejor que el Apex Gente, me voy a poder comprarme ya el cuchillito Gracias a quién Gracias al Chimo Gracias al Chimo, al Maquinote Que no, que no, que no Confía Se la ha ganado 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 Se pone uno Se la ha ganado Se la ha ganado Y Adrián, has visto la que te has llevado, ¿no? Gente, ya digo Se agradece mucho un buen like Y una buena suscripción, gente Si no salís en pantalla Os dedico la suscripción Como voy a hacer ahora Voy a petar los oídos a los del ETS O llamada Pero vamos Me la suda Goodbye, motherfucker Vamos a ver si nos pillamos el lag Y empezamos a meter otros one taps Como antes Allá tope Porque vamos a la parte de ahora Yo creo que hemos hecho bastante bien Pero Pero si va a 500 de ping Era igual Aunque lleves chetos Como va de lag Ese no te la pega A ver Yo en el line guardia podría ponerme eso ¿Qué es? Tú no ganas en el line guardia, matado ¿Matao o no? Justo O la vez más doble, ¿no? Bueno, justo Que yo iba con otro cheto, ¿eh? Lo lleva con los cinco dólares Dólares Combo y esa acá Y esa acá Main, main, main ¿Dónde es eso? La tuya está detrás Hola, chico ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, salió Ojo, ojo Se ha tragado Se ha tragado las balas ¿Cómo lo he pegado? No, no, he flipado con lo que he hecho Tira la piña, tira la piña al humo Se le va la mira, se le va la mira Arriba del coche, en el coche Ay, qué seto Ay, ay, ya no, ya Tengo otro detrás Tira la piña, tira la piña La piña Se suicida Madre mía Qué cono Tenemos un cono de compañero, tranquilo Vamos a los conos en paz, coño Los conos tienen derechos, ¿sabes? Cállate de ellos Vaya cono Gente, tío Me cago todo, tú muerto Vaya cono Mira cuánto le he hecho ¿Te lo puedes creer, tío? Te quedas a los conos, coño A ver, has disparado a través de cuatro chapas Pero... ¿Estás conmigo, no? Somos dos conos al menos No estoy solo ¿Dos conos? No habrá tres Eh, tú Sano Había dicho que te ibas a hacer cinco kills, tío O tres Cinco Cinco o tres Mira, en la última ronda Como no te lo hagas, te expulso, ¿vale? En la última ronda Pero y el de medio es malo O sea, vamos a ver Es cierto y malo Bueno, a través del humo No es malo, no es malo Es bueno, ¿eh? ¿Me gusteas, Apex? De verdad, que a Global, Supreme, tú dime Tú no me gusteas ni a Chapa Que no Gusteame en medio, anda Sano, gusteame Ven aquí Gusteame Sano, ven aquí Gusteame Ven Aquí No tiene rango Pero si la cuenta es mía Se la ha dejado Por eso, pero... No tiene rango No tiene cuenta él No Es medio, se dan medio Se dan medio Vaya cono, tío Vaya cono Tuma Detrás es main Pero si voy segundo Arriba, arriba, arriba Tenéis uno La sombra, la sombra Madre mía Vaya viz Se lo estoy diciendo Es que se lo estoy diciendo Vaya viz Vuele a cono Vuele a cono Pero que tenéis ¿Qué tenéis el juego? ¿A 720 o qué? 4 tercios Que yo también Y 800 por 600 Pero tío Es una sombra Estaba fijándome Tío, a ver si había uno Whitebox Pues sí, que es normal ¿Eso qué es? Whitebox ¿Qué es eso? Whitebox ¿Eso qué es? Caja blanca Hace dos años que no juego Combo A mí mamela en español Caja blanca, tío Medio, estaba Se la engancho, se la engancho A través de humo ¡Quita, quuita, quuita! Madre mía Qué piñón Guaya atrás Ahí no hay ni Dios Estaba ya a la izquierda Tío No sé cómo no le he dado Tío, te lo prometo Ah, me cago en todos los muertos De gracia Tú, ¿por qué vais medio todo el rato si os matan, tío? No lo entiendo todavía Ir todos juntos, tío Para un lado ¿Por qué no me dispara el arma, tío? No, bueno, lo ha visto No, pero Hazle un pre-fight si sabe que está ahí Madre mía ¿Qué bueno que eres, Adrián? ¿Sale que hay casco, pa' qué? Nice, pre What the fuck ¿Detrás? Detrás No vale ni pa' cagar el Adrián Nice, pre Que me dejéis jugar Que sé jugar Que tengo cascos, tío Silenciale, tú Se va a toclear, venga Tú, ahora en serio Deja de ir medio, tío ¿Cómo que medio? Pero si es que Me dejamos tan ganchar Ahí, kim, pum Pero si no dais ni a una piedra Ir todos juntos para A o para B Bueno, bueno Mira lo que pasa cuando me cabrean ¿Estás viendo, no? ¿Estás viendo? Ya, pega, eh Venga, a ver ¿No has escuchado, no? Venga, chulo Ahora, tío No me la quiero ni yo Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Que sí, que has dicho Va, para sorprender al Manu Me activo un momento el aimbat El aimbat, eh Es el nuevo No, a ver El aimbat es el que uso yo Por eso Eh, que te calles, Adrián Que te calles Que te calles Ya, todo pey Han pillado todo Eh, tiene cascos, tío Ay, Dios mío El último acaba de romper No le he dado ni una Claro, no podía hacer nada más No lo crees Tío, me cago en sus muertos Sabía que me iba a hacer Aunque no pasa aquí en Compe Pasa en otros F1, ¿no? ¿Recuerdas? Le pegas el F1 y te pego dos hostias Apex, Apex O sea, sano, sano Uno en Franco Un Franco Eso, esto es bueno Claro No sé Franco, ahí La G, la G, la G Qué buena Pero nosotros no vemos ni al Pepe A ti Te gano la parte Esta ronda está ganada por ti, eh Que joder Por tanto Con auto no Alguien de los dos he cambiado De como la Y le di más pros de F1 ¿Por qué? Report ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? Tirad pa B, tirad pa B Que tengo la bomba y estoy en B Están lloviendo ¿Dónde te han matado? Amarello, Info V V V V Tú, pero ¿Quién es el que dice? ¡Bah! Vete la boca, tío ¡Bah! ¡Bah! Un saludito, Lex, máquina Vaya, tío, que estamos aquí jugando al ¡Bah! ¡Bah! Madre mía, tú O sea, no, te doy un poquito de ¡Bah! ¡Bah! Gracias, ¿no? Adrián Adrián dijo es B Adrián dijo es B ¡Claro, no! Adrián dijo es B Eso es bueno, ¿no? Sí, sí Una bestia ¡Bah! 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 ¡Uy, uy! ¡El moro! ¡El moro! ¡Que se ha conectado el moro! ¡Es que estoy metado! ¡Y me infilo y le estoy gritando! Eso yo y el Adrián también lo hacíamos Lo de desconectarnos y conectarnos Pero no nos poníamos ¡Bombo! ¿Por qué yo la hago? Bueno, a veces ¡A veces! ¡El moro de 17, 38, ese tiene que estar hasta los... ¡Aaah! ¡Me cae! ¡No llevo nada! ¡No llevo nada! ¡Estamos streaming combo! Combo, mira la partida Combo, mira la partida después La lleva nada No da tiempo Confía, confía No me ha dado tiempo Confía Que no llevo ¿Qué pasó? Yo también voy dando guantas Te enseño la paypal Lo único que hay Es las donaciones de mano Venga, donas la otra Yo la primera La segunda no Aún que dan 60, eh Venga Si el sedano se hace 4 kills ¿Por qué no puedo darlo un céntimo? Se te ha cortado entero Se te ha cortado Chimo, Chimo Si el sedano se hace 4 kills Le donas 4 kills Vale, Carlos Pero Si no se va a hacer nada Eh... Sedano, me meto en tu cuenta, ¿vale? En un momento Me hago 4 kills y me voy Entre que te metes se acaba la partida Nah, que va Yo tardo 2 segundos Hazte 4 kills, sedano Todo depende en ti, tío Me lo han enganchado Me lo han enganchado Depende en que me haga rico, tío ¡Sano! Te has matado uno Si te matas otros 3 Sabes una cosa Una cosa Se tiene que hacer 6 No, no 4, 4 Hemos dicho 4 En spawn En spawn En spawn Pero si no Si no se va a hacer ni... Ni 4 Adrian dijo en spawn 4, si acaso Uy Nah, le estoy echando Esto es increíble Tienen 1-1 Es eso Es eso Es eso Es eso Poteame, ven, poteame Poteame, poteame Casi No No No, no, poteame, poteame Poteame Un ya, un ya Poteame Poteame Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, sal, sal En heaven En heaven hubiera muerto No, no, no Pero se ha ido pa' tras, coño Se ha ido pa' tras, coño Se ha ido pa' tras, coño Peño, peño ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Cometranca Poteame No creo ¿Y tú? Las piramides que están aquí en Madrid Se hacen los poteones Eh... Combo Me voy a pasar por Madrid día 1 Combo, voy a estar una hora en Madrid día 1 Ven de la estación de trenes Joder, pues yo Que me voy a Córdoba A Casaladri Yo me voy mañana Gracias Uy, va aguanta, va a traer un bomba Eh, combo Bomba, bomba, bomba Que vienes a la estacion de trenes de McToma No se la cree ni el Que no estoy Y te traes un porrillo y no lo pongamos juntos, tio Coño, que no, ya no Pero que me voy mañana, que te lo diga el Manu Que si, se va mañana Eh, digais misa, combo Que te traiga un porrillo Que no, cuenta y nueve en dos Un toxico tienes a uno Tres, dos, uno Pum A la derecha Atraviesa, atraviesa Si mañana me traes, uy, si estoy Pues me lo puedes traer, eh Yo te lo llevo, yo te lo llevo combo Yo vuelvo, yo vuelvo Envía, envía uno Es última, eh Adriy, cuando quieras Yo estoy guardando El Adriy este, a que estas jugando? Este es el Tetrix Al Bunny, no ves? Como le sale? Script de Bunny tiene chavales Tiene el Legit, por eso no le sale Como ahora el Legit ya no le sale Oh, oh, oh Está enfadado, está enfadado Izquierda, izquierda Vaya vizco, vaya vizco ¿Has visto el Bunny? ¿Has visto el Bunny? Los buenos chetos, eh Me gusta, yo me gusta Suerte que soy Cheto He fallado los 500 anteriores Oh.. o no, o no Oh.. o no Ojo.. 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 Le quería dar F2 Estoy le da F1 Eeeh, güey No me va, no me va Le doy F1 a ver si me va Nooo Yo voy ya, eh Voy, voy yando en el morado Hay que expulsar a 30 personas y no va Volto con esto yo y entonces a ti WTF Sedano, tomad por culo aquí Sedano, vete para B, tonto Eh, se ha cargado, se ha cargado, lleva peonza ¿Qué dices, tonto? Lleva peonza, ahora lo veis, lleva peonza Lleva el superman pa uno Lleva el peonza, estamos tontos Lleva el superman, te lo verás ¡Ahí va! ¡Que si que lleva! WTF Lleva el superman Lleva el superman Esa la tenía yo Que no me haces caso, tío Eh, ¿sabéis como se le gana ese? ¡Ponte chetos, Chimo! ¡Cómpratelo! Tú, ponte chetos, por favor Ponte chetos, tú Adrián, tienes el pendrive No, tío, en serio Poneros chetos, tú En un momento No me ha dejado a darle No me ha dejado a darle Ni a mi tampoco Bueno, chavales, chavales, se nos ha buggeado el juego Hacer tiempo Se ha buggeado el juego, eh Adrián Te paso 5 huracos, eh Eh Otro cheto El moro también El moro también se ha activado chetos, eh Se han activado todos, tú Vale Vas a ver a Chimo en acción Con el AWP mirando para arriba Y derrumbando el pago Venga, Adrián, hay 5 hurillos en tu pipe Empieza Tranquila, tranquila, tranquila Se dano, que también tenemos con nosotros preparado Vamos a activar chetos, se dano Vamos a activar chetos Te lo decimos, eh Lleva chetos ese Lleva inbot O sea, peonza Se dano, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos comprando chetos Estamos comprando chetos Tengo todas las cuentas registradas F1 F1, dale, F1 F1, F1, o sea, no F1 se dano F1 se dano Ya le he dado Ya le he dado A ver Da igual para la prueba Gente, ahora paso por el directo Eh El steam del hacker, ¿vale? Y le metiste el report Son buena gente, no se les puede reportarlo Esto es hacker Hacks Activaos por hacks O sea, es por tontidos Lo que se pongan los 5$ legal Ha sido rechazado Ya que se hace un comportamiento automatizado Sin ganar el spam, por favor Me han baneado la cuenta esta Espérate, vamos a intentarlo otra vez Medio, medio Nada, me han entrado, todo se na' Yo estoy baneado con todas las cuentas, tío Tengo que crear una Tú, tranquilo Cuentas de que? Lo están comprando ya Como va a desaparecer la cuenta, tío Me siento mal Lo tengo que... Si no se ha salido gratis Ah, si? Muy tanto Bueno, pues ya compraré otra para que juegue con él ¿Y ese cheto de mierda? Ya me ha salido Chavales, os digo una cosa? Lord Está fallando todo No Tú, que llevan mal hack, eh Vosotros... Lo reventáis con un chetillo adecente ¿Cuál os vais a comprar? Puedo, me estoy baneado No Pero igual va a ir a comprarlo Tú no te puedes, Adrien No te vas a crear una cuenta Me han baneado de la cuenta esta de la página de chatos Es que los chatos a mi me salían gratis, no se si sabes Dice que crybaby WTF, tío Que gente más rata, loco Gente del directo, os paso ahora a su Steam Meterle todo report porque telita Si, si, el emao, Juan, porque tela Llevo un aimbot descaradísimo Osea, una peonza, madre ¿Qué, Shimo? ¿Tú estás preparado? Ya verás ¿Pero en serio se los está activando o qué? Si, Shimo, ya te lo digo Dice que se los Como me dejen verás tú El Adrien, Shimo Tú, chavales, tengo que comprarme un día una cuenta y me enseñáis cómo Tato Te digo lo que ha hecho este cheto El de mi juego El de Fortnite Mira, ¿ha ido? Vale, chavales, Shimo ¿Hadrien? No puedo, no puedo chitear el mío He lanzado un Una Bomba fétida Ibai no le quita vida a la bomba fétida Vamos a quedarnos todos en spawn Todos en spawn, tú Todos en spawn, sí Vamos a aguantar a que se activa el cheto Y ya estaría Está agregando alguien Comprao y está, ahora falta reinitear el juego Me han bañado la página de IP Cuando estemos en mi casa verás Ya no nos lo pasáis bien, ¿no? No A partir de... No llevan chetos ni nada, no Ahora piden tarjeta de crédito No, no, no Piden tarjeta de crédito Piden tarjeta de crédito, no puede ser Piden tarjeta de crédito, no puede ser Que viene, que viene Que viene Que viene Está el de la peonza ahí, a tu izquierda Madre No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Se danos, después de esta Asaltes, cuando hemos llegado Vamos a jugar Vamos a jugar De tracks en esa cuenta Porque Para que toque esto Que luego res bajo de rango Chavales, estáis preparados, ¿no? Si, si, si Descargar Descargar Dime, dime Te voy a dar yo un 10 euros, ¿vale? Vale, vale, tú dame 10 Yo te compré una cuenta Madre mía, tú, tío Voy a volar de una manera que no me vais a ver en vuestra vida, ya verás Bueno, yo te he visto muchas veces volar con el ángel, ¿eh? Eso no era normal Ahora solo tengo que abrir Bueno, primero el juego Espérate que no me acuerdo de la contraseña, soy un bestia Uy, dios, me Se está iniciando, madre ¿Pero el cese o qué? Hay un cheto, sí que va Espera, espera, que viene Tu, hay que aguantar, ya está En spawn, esconderte o lo que sea Cada uno no lo tengo a burro Le tiramos, le tiramos a los dos, chavales Si no tengo Bueno, chavales Ya me he logueado en el cheto Se viene Se viene Se viene Estás listo, ¿no, Adrián? Me han baneado Me han baneado de la página de todos lados Que fringao ¿Y yo qué? ¿Te acuerdas, ladri, que un día se puso los chetos? Eh, chavales Se huele, se está iniciando mi Steam Ahora, en cuanto se inicie Steam, se inicia juego El Chimo se puso el jet y le banearon la cuenta Que se puso detrás de un camión a pegarme Eh, yo sólo sé volar Yo lo aliento Lo detrás Bueno, gracias al señor Esta es la primera partida del día, yo creo que no voy a jugar más No Es que si voy a volar, bueno, ya verás Darme un auto-nude Eh, reconectar Tú tienes dinero, nosotros no Hostia, se me ha abierto el jeto aquí No, estás en la viento ¿Qué? ¿Qué me llama mi mamá? Dime, mamá ¿Qué pasa de tu madre? Hostia Dime que si le doy a LOA se le pone Hijos de puta mon Si Pero vamos Bueno, estáis listos, ¿no, chavales? Vamos, eh, eh Cómprate, cómprate un auto-nude Eh, auto-wild, recoil, no, silent no Recoil tampoco Ya verás Verde, atento, eh, con el me gusta la vieja Mírale, mírale, mírale Madre mía ¿Estoy preparado o no? Quiero la puerta, Carlos Espérate, espérate ¿Qué? El wallhack, hombre Se está activando el wallhack El box, como no Madre mía ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dime ¿Dónde están? Bueno, espérate Que se me ha olvidado darle al aimbot Que no lo ha activado Soy listísimo Nada, nada, esta no cuenta Esta no cuenta, chavales Eh, chavales, esta no cuenta Eh, chavales tan malo, tú no te has chillado Eh, si, si, yo creo que no le he activado al aimbot Si Eh, normal, 15, eh Carambit Eh, que no vale la pena, que no vale la pena No vale la pena, me caso Esto te da aim 8, la 14, Manu No quiero perder Te da ayuda de tiros para comida Te da ayuda de tiros para comida Te da ayuda de tiros Vale Hostia, que guapo está el carambit, ¿no? Para llevar Te has cargado, tú no te has cargado El Marvel Fade ¿Que no me he cargado? Bueno, 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 estás atento, ¿no? Te conozco yo que no te has cargado Eh, atento Bueno, bueno Otro Yo no me he cargado Venga Ahí, ahí, vamos Ahí, ahí, vamos Ahí, ahí, vamos Unos main, chavales Unos main Garaje a 10 de vida Garaje a 10 de vida Toma Eh, a 10 de vida, a 10 de vida Míralo, si está aquí ¿Qué haces ahí, compañero? Mira, mira esto, mira esto Si, si, tú tira la flash, que igual me ciegas Eh, eh que voy legit, que voy legit, callaros la boca Eh, eh que voy legit, que voy legit, callaros la boca Dis legit, dis legit Yo ahora mismo estaba volando, te lo aseguro que tienes Tú, ¿le has pedido la cuenta Rico, no, Manu? No, cabrón, soy yo Que estudiándosela Bueno, chavales, ya sabéis Hoy jugamos hasta que me banen Venga, hasta la muerte ¡Claro que sí! Tú, un día, cuando vengas de vacaciones Te paso, te culo No me ha dejado Más te vale Y ya de paso le pago el dinero a la de Ya era hora Se da hora, has visto lo que es jugar sin setos, eh Que bien Cuidado que todavía te la meten a otra vez, eh Nada, 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 tú tranquilo Que esto no me la pegan, a mí ni de coña Eh, asoma, asoma, tontito Uno CT No quiero asomar Uno CT, he dicho El más bueno aquí ahora mismo es el Chimo, chavales Soy global, ¿qué te pensabas? Eh, Chimo Eh, chavales, quería flipar Espérate, que me voy a quedar a F con un momento Mirarme, eh Chimo, ahora después te activas el wallhast solamente Y no dices dónde están No, no, no No, no, no vayas volando Eh, no poneros en medio, no poneros en medio Que llevo el auto Dame, Tato ¿Qué haces? Me acabo de matar a dos gracias a estos ¿Dónde está? Espérate, que yo quiero dar vueltas Venga ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, Chimo Mira, mira el Chimo, mira el Chimo Qué pena que no me haya dejado Qué pena que no me haya dejado Está muy chulo el tuyo, el suelo, sí está muy rico, tío A ver, que sí, tío Porque si tú quieres, yo doy vueltas ¿Tú qué? Que es la sensibilidad que se le ha subido Tú quieres, yo... Vale, ya está La sensibilidad Se ha acabado, se ha acabado Eh, cómeme Un huevo Bueno, mate una vez al Chimo Hemos perdido Hazme caso que esto no se me... Bueno, no quito la posibilidad A ver, yo no quiero decir nada Pero el Sprite se ha salido Mejor se activa aquí la... No hace falta salirse para cargarse más Ya te lo digo yo Vamos, te lo ha hecho por... Sí, por puta Ponen el humo ¿Te imaginas que se ha ido a comprar el... El superimeware.com? Eh, pues me lo compro yo también Que también tengo dinero Ay, Dios mío, tío 38 en 5 78 en 5 Está en medio el Cheto, en medio Cheto Mierda Asoma Asoma, que sabes que quieres Sabes que quieres asomar Dime dónde está, dime dónde está tú Eh, va dando vueltas Va dando vueltas Que te lo he dicho que me vayas confiado contra el Cheto Eh, me voy a poner... Me voy a poner yo también la peonza, por tonto Voy a disparar yo, pero... Bueno, un 15-10 La AK se me daba mejor, la verdad Con el Silent, no fallas ni una El arma de apuntar El arma de apuntar El arma de apuntar No, no, prefiero el Naruto Toma Toma ¿Por qué? ¿Para que lo intento? ¡Pachaaaaaah! Yo no aseguro nada Si hubiera tenido los Chetos antes Si que me lo hago Si no me hubiera ganado Eh, tú eres malísimo Eh, la próxima partida voy solo con Wallhut También lo digo, eh Hola chicos, tírame algo, anda Eh, vas de una de esas Mira que bonita Eh, quedaros en spawn Quedaros en spawn, anda Nos quedamos en spawn, tú Y cuando muera yo os voy dando info Que si no va a ser imposible Si te hago, si por mi está info que me des Carlos, dame pa' comer Toma Ya está, ya está, el Cheto muerto, el Cheto muerto El Cheto muerto, el Cheto muerto, el Cheto muerto Puedo que el muero también me ha chetao No No No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está el Chimo? Muerto, off kills, madre mía Ya bueno, tío Para no me disparas ni que sabes que te voy a Eh, ¿por qué te crees que no he disparado? Si no te hubiera volado la Coca y los Hades Si no, se hubiera cargado a uno Tía, que guapo está el Karambit Marvel Fade, por favor En dos segundos, eh, Adri quiere dejar de comer puta gorda Es el Manu Es el Manu, tío Que asco Está acostumbrado a que yo come Toma, por tonto Eh, main, main, main todos, main todos Main todos, main todos, main todos Si, si Se activa la peonza de nuestro equipo Bueno, la peonza, eh, los wallhacks y todo Porque el del otro equipo Lleva wallhack, peonza, aimbot Dos pavos, eh, con eso llevan En el otro equipo Adri El spray, el, el, el arabe Los dos llevan ayuda de todo Adri 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 Adri, vamos a Ángel Seguro que de ese también se puede Bueno El Ángel El Ángel Bueno, no tiene dinero, pobre Ese, ese, ese no disimula Eh, no, que, que, que Eh, tu me ves que yo estoy disimulando Si voy con peonza Ya, ya, coño, pero Has visto, o sea, no, tío Que gusto da jugar Este juego es la leche, tío Eh, venimos pa, venimos pa Venimos pa Venimos pa Este chaval está por pensarse En comprar el juego, tío Yo, yo, no, no Hay unos B Unos B ¿Dónde, dónde, dónde? Dime Eh, el DB Me está viniendo Es el Cheto, el DB No, no es el Cheto Ah, sí El Cheto se ha ido, el Cheto se ha ido Vale Cuidado El Cheto se ha ido, eh Se va a activar aquí Eh, el Bunny Hop Dame, Carlos Yo quiero hacer Bunny Hop Escuchadme El Cheto no sale gratis El Cheto no sale gratis ¿Por qué íbamos a hacerlo? Bueno, Carlos ¡Todo nos sale gratis! Bueno, Manu, lo tuyo no me ha salido gratis Eso está claro Muchas, muchas gracias, guapo Eh, chavales, por favor, dejen hueco, dejen hueco No, 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 lo pongáis en medio Eh, por eso ¿Eh? Te digo lo que se ha encontrado una persona en el modo cine Que júramelo Ya sabes La parte de esa Va por A Eh, no, está en la mitad A, la mitad B En tóxico tengo gente, dime Sí Están en tóxico Están muertos ya Entonces No, no está muerto ¿Hay más gente? ¿Hay más gente tóxico? Este se ha dado una crisis a nadie Le mata otra vez yo No llevaré yo también, chetos ¿Qué pasa? Por gotilla, venga No, pero a ver, como has dicho No sé que de tóxico digo Le disparo otra vez ¿Quién era el que no decía tonto? A ver, el 17 ese Eh, que se salga alguien por si me matan Que se salga alguien Que compro un auto y que se salga alguien Venga, venga Medino Sedano, salte la partida, corre Ya nada, ya nada, ya nada, ya nada Nada, nada, tranqui Eh, llevo el anti-flash No llevo el anti-flash Me la sopla Venga Uno El Ricky Dan Eh, no sé dónde está el que queda Aquí hay uno Tú espero que haya reportado a todos estos pavos, eh Yo al Chimo, menos al Chimo y al Adri El Adri no lleva por ahora Bueno, es verdad No da igual Están sus spawns, están sus spawns Están sus spawns, están sus spawns Dejadme matarlo, dejadme matarlo a Nohuk Eh, está mirando para abajo Tiene pinta de ser... Uy, va, ¿por qué miro para abajo? Esto, eh, fuera, 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 fuera Madre mía Bueno, de nada, chavales Estoy aquí con todos estos Fuera de esa cuenta Que pena A ver qué rango son Si es que soy buenísimo Si es que voy a ser global en dos segundos, verás Si, si, se ha cargado, se ha cargado Platas, platas Si, si Pero que la Adrián, ¿qué te crees que es? Que la Adrián no ha jugado Que la Adrián no ha jugado Que esta es mi primera prueba Compe Y la mía, y la mía, y la mía Tengo ya once cuentas así Buenas Ya va a salir, espérate Agregarnos en la otra cuenta Tú, pero que el Rico no me ha dicho nada Combo, ¿qué más da? Si no vamos a perder Simo, elige Es verdad, tú Tú, vamos a darle así, ya está No, por bueno Eh... Y como... A ver, pues me meto yo en la mía Ah, claro Es un huevo y medio Pues lo que te he dicho O le damos así O me meto en mi cuenta Lo que tú quieras Si quieres hablar al Rico, ¿qué quieres que te diga? Le he hablado por WhatsApp, tonto Eh, tranquilo Eh, tranquilo Te lo tomas o te lo devuelvo Como quieras Eh, me lo devuelves Otra vez, espérate Bueno, ya te compraré otra cuenta Para que estés... Está el Alex Vamos a jugar con el Alex Vamos a entrar a una partida Y tú haces profesional Que eres global, ¿vale? Eh, ya está Soy smurf de global Aquí nadie sabe nada Lo esperamos, ¿no? Eh, que sepáis He sacrificado mi cuenta Gratuita Por vosotros Nada, tranquilo Ya te compré yo una Muchas gracias, Chimo Tío, te queremos Sabes perfectamente Te queremos a ti, a tus hacks Y a tus donaciones Y al Adrián Hombre, que el Adrián va conmigo Porque el Adrián también Le queremos mucho Sí me gusta Eh, aquí falta alguien Si no, esto no se puede gustar Eh, aquí falta alguien Si no, esto no se puede gustar ¿Por qué? Deja de la cuenta Después te compré yo una Te lo juro ¿Pero por qué? Eh, combo que hay que instalarse siete programas Que no lo hagas Que hay que instalarse siete mil cosas Y verificar veinte mil cosas Lo único que yo y el Adrián somos profesionales Eh, una cosa No seréis vuestros los más guarros, ¿no? Eh, somos buenísimos Pero... Arquero Arquero Arquero, ¿no has visto a las dos peanzas del otro equipo? Eh, no Yo lo he visto simplemente ya cuando se había cargado Pues mira Había dos tíos en el otro equipo chetado Y entonces... ¿Han pillado? Sí, pero... El empate se ha bajado un puñado Porque era un plátano No va a tres o... Ya, pero tú crees que eso no es importante ¿Qué prefieres? ¿Empatar o perder? Ya, pero a ti te va a caer un pack Bueno, ya, pero a él le da igual Es un cheto gratis O sea, lo que he dicho No sale el peso Pero es un cheto gratis Carquero ¿Eh? Es un cheto gratis ¿Qué no? ¿Sabes que no? Es de pago, pero no sale gratis Arquero, arquero Es el cinco dólares Arquero Sí Y vamos, doce de tres Se han puesto los dos spinbot Nos han reventado Nos han remontado hasta la catorce, doce Y nos hemos activado los chetos Y el Chimo ha dicho... O sea, dos con chetos Sí, dos spinbot Dame, Carlos No seas rata Se había... Se había... Arquero Arquero Que se los ha... Arquero Que se los acaba de comprar Sí, se los ha comprado durante la partida Toma A ver, se va a meter alguien más aquí Sí, estamos esperando a la ex 3-15 Que nos da igual Que nos sale el cheto gratis ¿Qué más da? ¿Por qué? Porque no hay motivo para ponerlo Hay que divertirse, hombre Te arreglamos para nuestros amigos Ya quiere carrito un hacker No, la verdad es que no No, porque... Es un ranker Es un smush de global Es un smush de global No, no, no El que lleva... Me gusta la ex 5$ El 5$ Y yo me voy a poner la ex Porque el 5$ no me da Es una amiga Vamos, que os vais a poner los dos chetos Claro Yo cuando estaba en Snacks Jugaba con estos dos Ah, y de ahí tienes el rango Ah, vale, vale, vale No, coño, tío Que jugaba con estos dos Pero no sabía que llevan chetos De repente Iba por la mitad de la parte He vuelto Empezaban a volar Si, a mi me pareció raro Porque estabas mirando arriba a derecha Y todo el rato atravesaba Claro, porque se han puesto los chetos a nosotros Si no, no se los pone Si no se llegan a poner los chetos Pero si se la... Si se ha tenido... Se ha tenido que gastar hasta 5€ Tú, un momento Eh, le voy a pasar la... Le paso el Discord al Alex No habléis de esto, eh Smush de global Adri, voy dándole El tío que va ganando 2-13 Y se pone en chetos No te escucho nada, Adri Saloper de todo... Arquero Que se ha puesto a decir uno Por tontos, no se que, tal En plan... A vacilar, sabes, uno Eh, pasa No se te corta Como si eran españoles y todo Si, si, eran españoles de picaos Y se han puesto a insultar y de todo Vale Que pasa, tú, es multe global Hola Alex Tenemos aquí... Tenemos a dos multes globales Bueno, uno, uno Bueno, el otro de... No va 4, pero no Si, 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 no es coña Eh, es coña No, no, no suena en el mood Es una otra cosa Tío, que pesado eres, tío, arquero Que son globals Que no estoy viendo un directo de Manu, eh Nooo Manu Tapa la pantalla Ponla el negro ¿Por? Van mascarado Que carajo ¿Qué dice? Madre mía el arquero, tío Que pesadilla de persona Nah, pero ahora en serio Vete a dormir ya, a ver los loonies Nah, ahora en serio Alex Hay un global El otro es plata 2 Pero bueno, que da igual Tío Hablo el mudo del rap Así que tampoco Tío, cállate, arquero Ya empiezas a... Contarme Otra vez Que me iba a cargarlo Tal, en un momento ¿Qué tal, Alex? Tinky winky Criszy No, es... No es plata 2 es el multe global también El Adri Por lo que hemos visto Y hemos oído, eh Hombre Hombre Yo he ido cabezas a través Arquero ¿Cómo que 8 horas? Si no, antes no llevan chetos Tiene un amigo con un bloqueo en un juego El Angélico Seguramente que el que tiene bloqueo es el Ángel Me ha puesto... ¿Cuánto, Adri? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que tiene bloqueo, arquero? Yo huye gandon.com ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El Ángel El Ángel Y luego tiene comentarios con gente que también tiene bloqueo El Soxy, el Soxy ¿Ese quién es? El Soxy Hostia, no será tu segunda cuenta, Adri Uy, Chimo No será tu segunda cuenta Eh... No, no, yo no lo conozco Ahí sé de nada, eh Y gente, se agradece mucho si os suscribís y le das like Antes ha habido mucho apoyo en el directo, pero claro Poco a poco Los 4 amigos esos serán la cuenta del Chimo Eh, Adri ¿Quieres pegarte el micro a la boca y decirlo? Si, si Bueno Tres euros Tres euros Tres euros Tres euros Tres euros Tres euros A tope o... A tope Que no llevo chetos Que pesado, que soy bueno Hola, Koala Bienvenido Se acabó el sorteo No, el sorteo voy a dar el resultado el sábado a las 6 de la tarde, ¿vale? Tenía la sensibilidad alta y por eso iba así El Ojo Keisel Keisen, tío El Keisen, tío Creo que Keisen, si también jugamos con el Keisen Pero si Keisen ayer estuvimos jugando y no lleva nada Si el Keisen estuvimos jugando todo el día con él Ya, pero luego... No quiero jugar con Keisen porque yo... Vale, gente Nooo, tío Adrián dijo... Me encanta el Fortnite Lo juego todos de IA Esto no es Minecraft Me encanta Que bueno Vale, ahora te paso el vídeo De dónde está el sorteo, ¿vale? Y se agradece mucho si le dejas un like y todo Que son los requisitos Adri, si empiezas a buscar y no te tengo que pegar un puñetazo Sí, porque es que a lo mejor te vamos a tener que expulsar, tío Eso digo yo, tío Bueno, pues yo a lo mejor me quedo viendo Ahí está, gente Yo no voy a participar porque no tengo Te paso el vídeo del Kaizen, lo que hace Va, 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 pásamelo a mí también Pásalo por el chat, anda, pásalo por el chat Dice que es supreme, pero yo creo que vamos 53 likes ya tiene A ver, escribime un WhatsApp, por favor Un WhatsApp No, si te permite este lo paso por aquí, que lo tengo aquí Bueno, pues mándame un WhatsApp tú porque no te tengo ni agregado Me cago en tus muertos Es que se me han borrado todos los contentos Eso dije Esa es la típica excusa Pues entonces va para Roto Combo Sí, estoy buscándote por aquí ¿Qué foto tienes? Eh, creo que un calvo Y gente, ya sabéis que he subido un vídeo hoy Que, bueno, puede estar interesante ¿Te acuerdas del DaniPro? ¿El DaniPro? Y tendréis un vídeo este martes De Fortnite haciendo una partida Ah, sí, sí A ese lo tengo ya Hablé hace poco con él Hablé hace poco con él Yo lo he visto por ahí ¿Qué dices? Sí, lo he visto, me refiero aquí por WhatsApp Eh, no me importaba, pero bueno Ah, vale Tú, tío Tío, no veo Alex ¿Qué combo? ¿Qué combo? Alex, ¿te has visto por el director? Eh, y se mete uno Adril, dale Y por lo privado Sí, sí, está más Sí, está más Ahí, ¿cómo? Voy a tu hermana, a tu hermana No tengo Da igual A tu madre Es que tampoco tengo Hostia Vale, lo paso por Discord, venga Entonces, ¿qué eres? ¿Uno espécimen raro o qué? Bueno, ya No conté Hola, soy Nafa No os he ganado Os he ganado Hola, chavales Soy Nata Y bueno Os he ganado limpiamente, eh Chavales Sí, solo he traído a un jugador casi profesional Por no decir profesional ¡Ojo! Pero bueno, os he ganado Ojalá lo esté escuchando Este Nata Los archivos son demasiado pesados, me dime Eh, al Nata le pego yo un repaso Que no respira Y todos, hijo No, sí Los 10 contra ti Y no ganas Y seguramente ahora mismo Adril Eh, mira, yo me gano Quien haga falta, ¿sabes? Bueno, yo ya estoy dentro de la partida Podéis ir entrando El Kaizen no sé qué decirte, eh El Manu va y se pone daño y red El Kaizen te hace preparar con el AWP El Kaizen me come la polla Es que, ¿has visto lo que pasé? El vídeo que pasé Fue súper hardcore cuando Vamos a buscar aquí Deserick el Blaze A ver Blaze Es que tiene skin de este hombre Tío, se rico F4 Sabe Toma, por tonto ¿Quién ha puesto eso? Un día los tengo que probar Eh, pues ahora voy Legit Legit Juegas sin Cheetos ahora mismo Pero sin Nate Yo juego sin nada Cuando ya vea que yo Ahí se complica Aunque no lleven Cheetos Si me vamos perdiendo Tú te lo pones también Tú activas Wallhack Y nos dices dónde estás Tú, para los Clutch Tú Apex ¿Por qué pones eso, tonto? Pero que dices Yo estoy jugando, gilipollas ¿Cómo voy a escribirme? Sí, sí, sí Bueno, eh En plan, tú dices Por ejemplo Está en puerta Y de repente Mete un Headshot Y digo Oh, Luki Oh, my God Y ya está Eh, ya A saber que antes Le caía mal Eh, le caía mal Al Manu, eh Ya ve, ya ve Pero es que le he donado Y le caigo Sí, una bestia Claro ¿Te acuerdas al Infernus? 50.000 suscriptores Que tenía Lo tenía agregado Y de todo Bueno, antes, tío Eh, yo antes era una bestia Pues el Manu va a llegar a más Os quiero ver este verano, tío No sé cómo Eh, pues yo no, combo Vas a jugar zorro, la verdad No, coño Gilipollas Que quiero ir a ver Gilguero, un 2-3 Eh Bueno, tenemos aquí una cabra Que os quiero ir a ver Tontitos Eh, no me importa, combo Eh, no A mí no A ver, es que Me acerco a ellos Bueno, aunque uno vive en Córdoba A ver, ¿dónde vives tú, arquero? Yo vivo en mi casa Joder, no, está Está bien, yo también Pues yo vivo en un puente, bro Uy, uy, que el Adri viene El Adri se aproxima Y no viene limpio, eh Viene el EG Ah, que el Adri Adri El Adri Le he pasado Creo que han sido 10 euros por la Paypal El Adri Me parece que ya no se llama Cheto Se llama Cheterino Eh, ya Eh, tú, tú, tú Poneros de nombre Terexino Y el otro Terexina Tú, chavales Un pasavo Soy, soy pasavo Éximo Ah, es verdad Que tú no lo conoces El único de los que tú conoces Es el Adri, me parece Eh, ¿quién tiene el micro ese? Lincea por el culo de un mon No El... Yo Eh, cómprate uno Mira que el mío es malo, eh Pero... Pero madre mía Alguna vez se me explota Adri Adri Estoy, el Adri Como no entra a la partida Eso, Adri, Adri, Adri Se banean, eh Adri No, no No, no, que le quiero decir una cosa No es porque entre Da igual si no entre No, tío, que no ¿Qué es el reporte? ¿Qué es el reporte? Report ¿Qué pasa? ¿A quién le han reportado? A mí A mí Y no llevo nada ahora mismo Adri Adri No, no hay caso, tío El Adri Adri No, no hay caso, tío ¿Me tiene muteado el Adri? No, no Nadie está hablando, tío No está hablando el Adri Ya, pero Ya lo sé Pero que quiero ir con Adri Adri, quieren hablarte por ahí Hola, me voy a ducharme Nos vemos luego Si, 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 me uno Al directo Ok, loxtio Si está hablando algo No lo escucho Hay un cheto en el otro Tranquilo Eh, ya lo sé Pero tú crees que eso va a ser un problema ¿En serio creéis que hay un cheto? No, es que hay un cheto Atravesando la polémica ¿En serio? Sí Me ha matado a mí así Me ha dado una hostia así ¿Quién? No sé No me ha matado Pero me ha matado a otro Hola, Alex Hola, Alex Te quiero Alex, ¿sabes que voy a tener un cuchillo en una semana Gracias a... Con los que estoy jugando? Al que está aquí Al chico que solo da a través de las paredes Pero porque es muy bueno, eh Tiene un game chef guapo No, eh La cosa es que tiene tanta sensibilidad Que cuando dispara Da a veces a través, tío A mí suele pasar, eh Ya le puedes dar al directo de Manu un dislike Más con tu bueno Voy cargado, hacker, kick, him ¿Cuál hack? Es que me cambié el nombre Ahora me llamo voy cargado ¿Qué dice? O va lleno de mierda también No, ahora no, no No se ha cargado Y verás el Adrián El Adrián va a ser poquito lo que da Me voy a llamar Cherechina Cherechina No, mierda El Adrián se activa ya el SpinBot, eh Miradle Alex, mirad atrás tú El SpinBot El Slow SpinBot Eso no es una Que ya, coño Pero como no voy a saber los chetos Si me los enseñabais vosotros Los tendré que haber ya aprendidos Y todo en la cabeza Esto me voy a llamar Tifuel ¿Qué os parece? Y yo me voy a llamar Venga, Kakuli Llámate Eh, ya está Kakuli Me pegando Estoy asaltando Eh, atentos ¿Estáis preparados, no? ¿Quién? ¿Quién le dice el Adri? Yo esto lo quiero Esto es un espectáculo Asoma, asoma Hay que especial Tú, llamo el título Del directo Usando hacks Y pasa esto No, no, no No, no Que viene Valve Sí, que viene Valve al directo Y empieza a Banearnos a todos Tú, la info del wallhack Es plan, depende a qué Qué tiene el cheto De youtubers A mí me es Black el españolito Me come Es un girituco Tú, darme la info, tío No visteis lo que le hizo Al este, al viking Ya, tío Es un asqueroso Es un ratero ¿Qué le ha hecho? Pues se le estropea al canal Siempre, tío Tú, ¿por qué no vais, tío? Tranquilo, Manu Que está ganado ¿Qué más te da? ¿Quieres que lluevan, tío? Déjame tiempo, ¿no? ¿Me tendré que cambiar yo la skin? Mira, 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 mira Te bajo, tú Mira Menos mal que no lleva la info Porque si no No, no, no Ay, pues no lleva Que no, que no trae Que disimular, hombre Cállate, cállate ¿Cuándo llevo? Ya puedo confirmarlo Eso lo digo el wallhack ahora mismo Pues haberme dicho la info De dónde está Me tengo que cambiar mi skin Yo así no voy a jugar El Adrián se está poniendo los guantes Se está poniendo Ojalá lo panen Ojalá no lo panen Sí, pané a lo le panen Pero mañana lo más regulante Lo van a ganar Quiere que te echemos Y no has hecho nada What the fuck Alex, ¿qué tal ves la partida? Eh, Medusa ¿Qué más te da? Si llevabas más de un año Seguramente jugando Que se llama Kaizen Medusa, bueno Yo llevo toda mi vida Jugando con Cheto Pero tío Entonces el Me gusta el no sé qué El Adrián llevo No, el Adrián todavía no sabemos No, el Adrián todavía no tiene nada El Adrián Bueno, eso no es lo que tú crees Eh Vale, el Kakuli se ha activado el aimbot No, no, no No se ha activado El walkhack con el walkhack Ah, vale Tengo, tengo ahí Tampoco si tan malo Pero con el aimbot Con el walkhack es fácil Debajo, debajo A la derecha O a la izquierda O lo que seas Oye, eh, man De vez en cuando En la main Le puedo poner los walkhacks Si me los compro Pero disimuladamente No, no te lo recomiendo Yo sí, lo veo Eh, igual se detectan Los chetos El Adrián Ha despertado Ah, no El Adrián Ha llegado El salvador ha llegado Bueno, espérate Vamos a ponernos aquí El scout Adri, conoces a Pasabo ¿Te acuerdas de Pasabo? Que sí, del Minecraft ¿A que sí? ¿A que es uno de esos? ¿Dice quién es? Pues vosotros El verdadero Pasabo ¿Quién? ¿No te acuerdas que Pasabo Iba apuntando a la gente Con la espadita? Dice que se van a activar El aimware Tú El frog ese Están en main Tirar pa main Tirar pa main Tirar pa main Tirar pa main Tú Yo voy a disimular Vale, tenéis Dos a 20 vida ¿Tú crees que a mí me importa eso? Si doy mocha solo Qué bueno eres Tú, a mí no me deja Tú, voy a cerrar momento el juego Se está picado Y ni siquiera está en la partida, tío Se están yendo Se están yendo Se están yendo Ir pa B Ir pa B Hacerme caso Hacerme caso Hacerme caso Todos en B Todos en B Todos, todos, todos Pero que están ellos ya en B Que están en B Que van a plantar en 3 A ver, te vas, Manu Mira, se está plantando ahora Dos Uno Uno bajo boost Dos bajo boost Bueno, ahora que voy a dar info Yo no tengo la aim No, no, tío Disimulalo, disimulalo Madre ¿Qué pasa? ¿Estás siendo descarado o qué? No, no Que se ha puesto a dar vueltas En serio No me he puesto a dar vueltas Me he puesto a meter No, no El Adry, el Adry Tranquilo Tranquilo, el Adry Tienes hora Tú, mírame ¿Qué ha pasado? Porque has quitado el directo, Manu Llevas, ¿no? No, no, que ya está Que he salido un momento Pero si te lo he dicho Tenía que salir del juego un momento Me iba a ponerte a llorar Llora, llora Dice que te van a poner bot de dislikes Perfecto Y suscriptores WTF Esperate, click 1 Ojalá El que le di dislike Me encuentro en una partida con él Y le pasa lo que está pasando Por tanto Acha Gente, tenéis que De momento llevamos 13 likes Hay que seguir ahí Bueno, bueno Le voy a dar un dislike Míralo ahora Vale, por el arquero Dale dislike ¿Tú crees que le importa al Manu? Eso sí que ha sido el Rambo La verdad Porque está pica el Manu, tío Cuando lleva jugando un año con... Qué mano El arquero, tío ¿Se queja encima? Lleva jugando con conca y tengo un montón de tiempo Pero que lo estoy diciendo de conca Coño, tío Es que me estás cobrando Están en B, están en B, están en B Pero hay uno... Acá hay uno en A Dime la verdad Hay uno en A Uno en su spawn Uno en su spawn Y otro en A Vale, uno... Desactiva, desactiva No sé quién eres Pero desactiva En su respawn ¿Tú por dónde? No No, tío En su respawn Claro, si te lo has dicho Te lo ha dicho el Chimo Ya, pero no sabías A la izquierda o a la derecha, tío Ya, pero ya Bueno, yo... La meten por lo menos, por eso está claro Adrián, no... ¿Qué gucía llevas? Chavales, ¿me podéis tirar antes de acabar la partida? A mí y al Adrián ¿Por? Porque así no, no... No salimos en Overwatch Exactamente Ok Son cosas de chetos, mano Sabemos muchas cosas O podéis tirar el seguidor como hace mucha gente Eh, sí, venga Conta que me ha de docear el server, venga ¿En serio lo podéis docear? Sí, pero... Espérate ¿Puedes hacer qué? A ver... Con a Nine Warder se puede tirar el server Hay que tener mucho wifi, yo creo, para tirar un server, eh No, con a Nine Warder se tira sin querer ¿Sin querer? Frase uno por puerta, uno por puerta Puerta, 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 puerta Dos... Vale, van a entrar a Main, van a entrar a Main, van a entrar a Main, van a entrar a Main Van a entrar a Main, eh... Están en Main... Decirme que no le he dado a través del humo Se le han enganchado Eh, el viser lleva Pero va a cargarísimo también, eh... Eh, Adrián Eh... Dale caña Me tiempa, me tiempa A ver ya Hay una puerta Hay una puerta a decir ¿Qué qué? No, no, puerta no, puerta no No, es que no se puede Eh, a ver, Kakula Kakula, te explico a ti Tira todo recto Es también el único que queda Eh... En side, side, combo Eh... Se va para Main Kakula, date la vuelta ¿Qué coño? Es malísimo el Cheto No hay que... Kakula, mira, entra ¿Eso es un Cheto? ¿Eso es un Cheto? Hola Sí, me he puesto nervioso cuando lo he visto Ah, que lleva Cheto es este Mirad al Adrián Mirad al Adrián Mirad al Adrián Uuuuuh Uuuuh Es un Ferrari Jejeje Que tengo que volver a jugar, tío Nos hacemos una... Un HBP, Minecraft Eh, no Vamos a andar, no A ver si nos encontramos al tequilete Cuida el tequile Al liste En un burbo ya en Minecraft Pero es que aunque me den... No, yo tampoco O sea, no quita Eh... El Minecraft me parece... Un Chusto Estamos jugando aquí de coño Ya, Alex Bueno, ya tenemos aquí Al Adrián, el rata Que se ha pasado el Minecraft Se ha hecho... Maerratil Minecraft, ya no Toma Planteé partidas No sé si lo has visto en directo Pero llevan... Una peonza y de todo Y sale la bomba Espérate, que me den un de la bomba Que me ha tocado Manu, por favor, muévete Que me ha ocurrido No, no, no Capulín Espérate Vamos a cambiarlo de cabeza ¿Qué hace ahí, tío? En garaje, tío No te la doy porque... Está ahí, esperan A la derecha Ah, la derecha No te lo he llegado, ese No te lo he llegado, ese No te lo he llegado, ese Es muy bien Qué polla, camón en el hijo de puta Espérate, FNF3 Bueno, ya me acuerdo de una partida que van ahí haciendo bunny hop de todo, saltando con la WP también, ¿no? Esta es la última partida, chavales, que echa ya la Adrián ¿Ya no pueden jugar más? ¿Y qué hecho yo verás tú? Puedo jugarme a otra, esta es mi primera A ver, no, pero se ha ganado, la otra Esta es tu segunda Adri Ah, no, es verdad Ha empatado No paran de llorar, eh Es verdad Hemos empatado a Adri, es verdad Claro Se puede jugar a otra, se puede jugar a otra Se puede jugar a otra Se puede jugar a otra Que voy protegido y ya está Eh, tú váyate No se me ha agrotado, no se me ha agrotado Ahí va, tú Info, info, ¿dónde están? Tío, un anti-spawn y otro afk Uy, eh A ver, dice eso de que no llevas aimbot, había que... No llevo aimbot, eh No llevo aimbot, te lo prometo Adrián, ¿tú qué dices? Bueno, eh, por la suerte es que pegas en la cabeza También A ver, que Warhammer también hace efecto, ¿sabes? Eh, 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 eh No puedes decirte, ¿no? No Bloody aim Apex, póntelos Apex Hola, el chulo Esa es otra chica Si me lo compran a esta gente Le devuelvo el dinero y me lo pongo a la cuenta de mi ¿Quién el chulo? Bueno Ya, ya no... Ya no te ve 20€ este, ¿vale? En tu cuenta principal, ¿o no? No, no, en la de Manu, del Fishing Y después le compro otra también al Manu Sí, claro Sí, yo tengo el dinero para todo Aquí están pisados Pues te compro una cuenta secundaria Bueno, ¿cuándo otra? ¿Cuándo ven? Sí, no puedo, no tengo pasta ahora ¿Estás volando? ¿Cainplay? Es un cuchillo de 40€ Claro, y lo voy a vender ahora mismo Más tú Eh... Calculi, vale Están en B, ¿no? Supongo No Están aquí en su spawn Me está apuntando, me apuntan, me apuntan Tú sigas apuntando Uy, el Forge en ese, tío Bueno, el Adri no lleva, ¿eh? Calcula, ¿eh? No hacen nada Si es que no me dejan No, no, no Eres muy malo Chavales, el Adri no lleva teto No lleva Aparta Espérate, espérate Que yo voy a por ahí Que yo voy de carao Yo voy de carao Yo voy de carao ¿Dónde está? Toma No, como Lo que pasa es que me hace con su lado No, por eso, coño Que te estoy diciendo Que no llevas para nada Claro, sí Somos todos chicos Por Y chavales ¿Y por qué no os quedáis a FK Los que no lleváis Y que lo hagan ellos? Sería mejor No, no, no hay gracia Yo no me voy a hacer ninguno kill, tío Ahí está ahí a tope Mira, que los chetos vayan a B Y nosotros A Mira, me lo quito todo Vamos a jugar sin nada Me lo quito Ya está, me lo he quitado Me lo he quitado todo Venga, chavales Vamos a jugar bien Vamos a jugar sin chetos Y la siguiente también Si nos remontan Claro, claro Vamos a jugar al todo Hasta que no nos vayan ganando No nos vamos Ah Tú callas conmigo Pero si yo me lo he quitado Tú Tú El Forgett ese flipas, ¿eh? ¿Qué, Adri? ¿Qué, Adri? No, no, no Hay gente, nada, ¿eh? Sí que sí No, tío No, no le he fallado Joder Cómo te gustan, chulos Cómo te gustan, chulos Dijo Me gustan las pollas Por favor Ok, ok Serán que chulos Eh, mira, eh Estoy hasta los huevos, chavales Mirenme, mirenme, mirenme Mirenme Mano, avís al Adri No Se le pasa Eh, no, no Miradme Adri, espera Adri, espera No lo mates No lo mates Y miradme ¿En serio? Estaba así Estaba así Apuntando así Eh, chavales, ¿en serio no habéis visto el tiro? Eh, sois tantísimos No Os habríais quedado flipando Me he marcado la de 360, Adrián La de hacer así, Adri Adri, la de hacer así ¡Pum! La de la UEP La de la UEP Que mirabas para arriba y de repente Acabado de hacer la de la deagle El que es mejor Eh... La doble X Ya se dije Pues chulos, antes he subido un vídeo, tío Madre, quédate cerca conmigo Adri, quédate cerca conmigo Vereta, vereta Nos quedamos aquí Como sé que te gusta ver a Ari Ahí está en el vídeo Ey, después Déjame a mí, por favor Y a la siguiente ronda te dejo yo a ti Pero Vereta Yo soy Vereta Cuando muera Eh... No Déjame estar en la de la siguiente ronda Tú, si lo llegas a ver os pido algo Que tenéis 16.000 Por favor Venga 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 Que estilo venga Venga Dios mío Vale Ey ¿Queréis pillar ya o qué? Muy bien Uno más Yo ya Se le di like Ey No, no Espérate Déjame Déjame Primero Sale Kakuli Kakuli Jugador Kakuli calienta Kakuli calienta Kakuli calienta Sube para arriba Entre una mano Oh madre mía Sale Y sale Kakuli 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 Oh no Kakuli 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 El wallbang, ¿cómo es eso? Wallhack, o como... ¿Qué es eso? ¿Qué haces aquí? Fuera de mi cuarto ¡Fuera de mi cuarto! ¿Ese es Irene? No, esta es mi prima, que es peor, la que te habló a ti, con por la fea Fuera de mi cuarto, ya Fuera de mi cuarto Fuera de mi cuarto Fuera de mi cuarto Tienes tres segundos para salir, tres Voy a hacer limpieza No, 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 no Quédate ahí, quédate ahí Pobre prima, ¿no? No, es que es muy pesada su prima, tío Te lo juro, ¿eh? Da igual, pero por estar ahí los segundos ¡Lol! ¡He matado a uno en medio! Te has matado, ¿no? ¡Alex! ¿Que mata a uno a wallbang en medio, tú? ¿O por ahí? Yo me quedo de suplente ¿What the fuck? Ya lo vi ¡Lol! He salido disparado y falla el bala Y he matado a uno a través ¿Que tienes uno ahí? ¡Dale, Adri! Tú, Apex Apex Que mata a uno Desde main a medio De wallbang ¿Por qué falla un tiro? Madre mía Sale el caculi Esa es la polla, tío Dura ¡Corre, que meten una ronda! ¿Qué van a meter, anda? ¡Uy! ¡Oye, tío! ¡Me la ha metido! Es que eres muy lento, tío Muy lento Es que es la gracia Quedarte mirándola así para arriba Y metérsela Es que es la gracia Tú, dar algo, dar algo Hay una M4 Bien rica Eh, yo no tengo dinero Una AU Una AU Yo es que no tengo dinero Dos cogiendo la mierda que he tirado ahí He tirado tres AU ¡Venga, que baneé! Eh, quita de en medio Que como te pegue Me banean ¿Pero par qué? Porque ya me he cargado dos ¿En serio? Eh, a ladri y a ladri Oye Pero en esta partida no te has cargado a ladri Reserva, que tal vez no es reserva Eh, reserva Reserva está aquí Como que no lo ha deado Kaku ultima va Se presenta un jump shot Jump shot Jump shot No lleva Ah, el wall El wallbang es para disparar a través de las paredes Vale, vale No verás tú ¿No has visto eso? Claro, porque con el aimbot no atraviesa, ¿no? Me refiero No El aimbot es que se vaya a la cabeza Después con el wallbang ya, pues esto da que da gusto Bueno, yo mañana no tengo cuenta Ya mañana me compro todo, ¿vale? Dios, que vicio esto de usar chetos Por favor Hace mucho que no lo haciais Bueno Eh, 6-7 meses como poco Eh, Adrián Yo me voy a sorprender Porque soy mejor que tú La La Esa me la queda Me la ha guiado mucho Me la ha guiado mucho Es manco A ti Van para B o para media? Tú, ¿pa dónde van? Decirle Kakuli Veo o va Kakuli ahora mismo Sufre miopía No lo ve No, tío Llevan un wallhack Pero no dan Ahora mismo Kakuli A ver, que tampoco se ve 800 metros Hostia Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado con el cuchillo La mano Vale, yo fui Kakula A ver Eh Vale, tienes uno en site Otro a la izquierda En toro Eh, otro Espérate No asumes tanto No asumes tanto No tienes ninguno Por esa parte de la derecha Eh, coche, coche, coche También Bueno, tenías todos En coche Medio Corta Y cd Es que soy súper dotado Es que no No llevo nada A ver, que ese no coche Eso es forklift Eh, combo A mí en español Toro Eh, no Torito mecánico El de la izquierda Es toro Tú, para la siguiente Le empiezas a apuntar a través Y le doy en la cabeza Y me dices dónde está Claro Y te pesca el back a ti Tonto Claro Aunque no los lleves Por hacer eso Bueno, tú, me han tirado ocho blases Tú Y yo, a ver, sí, tío Yo tengo un Karambit Marvel Fade Una de serie Eagle Blases Pero, tío No es lo mismo, tío Las mías son gratis Eh, queréis pillar Que estamos yo el suplente aquí Y el suplente Yo, yo te cambio, eh Lo de suplente Porque me han metido Cuatro leches Cambia, cambia, suplente Cambia Aquí entra Kakuli O el tontito No, CT, CT, CT Toma, por el tonto El tonto Ya tiene que ir Kakuli Toma Eh, oye Hasta lo digas ahí Toma No lleva a Inbot No No, ahí tenés La pega mucha Y viene otro Y viene otro Es que, oye Me cago en el Da Inbot Es una mierda Aunque este No te configuras esto Eh, me voy a reportar a mí mismo, tío Formalo Formalo Formalo, sí Eh, a ver El suplente Tiene que calentar Yo si no caliento Con el Scout No doy Veme Inbot Adrián tiene que entrenar ahí En el lobby, eh Sí, sí El Adrián No, no está hoy muy fuerte Hoy el Global 1 No está fuerte Este ya sé por qué me falla Ya sé Ya sabe El primero Para nada llevo a Inbot, eh, gente Ya sé lo que fallaba Ya sé lo que fallaba Lo he dicho Bueno, no lo he visto La verdad Por favor, que los maten a todos Que me la hago Me la hago a 360 Venga, dos Venga, tercero Tercero Otro headshot, tío Vaya suerte me llevan Manu Sí, sí Tres headshots Bueno, tres o dos Han sido dos Aprendemos a contar, eh Han sido dos 30 kills No serás tú bueno, ¿no? Yo soy buenísimo Que también te digo Que no doy el combo Para llevar 7 kills Tienen que ser buenos Los cabrones No sé Pero si no, no los deja No, de fondo Me están metiendo unas hostias Yo cuando El Adrián y yo Íbamos a tope Íbamos a la partida Cada uno No nos hacíamos Ni dos kills A los otros A ver Se viene El verde Se ha quedado flipando Conmigo Me han hecho profile Sí Que bien tengo Ay, no hay nadie Eh, oye Se me va la mira Y no puedo romper La rejilla, ¿sabes? Qué pena Oye, yo quiero el último Quiero el último Quiero el último Quiero... No, no Eh, yo voy descarais Si, mono que tú Sí, sí Eh, me estás viendo a mí Oye Que... Te respeto, ¿no? Se la escapa la inbox, tú Acabas de matar a Kaku... Eh, Cheterino Cheterino, déjame eso Cheterino, déjame eso Cheterino, déjame eso Cheterino me paga No, yo quiero una de esas Yo quiero una de esas Eh, Cheterino El Cheterino soy yo Dí que sí Cheterino eres un bestia ¿A quién se va a esperar? Amé, amé Amé, amé Tranquilo, tranquilo Déjame una bestia ¿Te gusta la Kaku? Eh, autowall, silent, headshot Tío, ¿te gusta la de esas? Eh, no, la mía La Vulcan es más bonita, la verdad Bueno Eh, esto sí que es yo, ¿verdad? Están en spawn Están en spawn, están en spawn FK ¡Corre, corre! Ibas de... ¡No, no, no! ¡No os matéis los chetos! Adri, no mates Adri, no mates Déjalos Déjanos kills Pa subir de rango, tío Pero está en FK, que no está en FK Hola, tú, que me ha dado solo otra vez Ah, que te he matado Que yo estaba intentando hacer mis 360, tío No, lo han reventado He matado uno sin querer, yo creo, ¿eh? Sí, a mí Ah Manuel Sin querer Y le estaba bien Dice que le va a haitear Eh, que le coman los huevos Eh, nadie ha pasado Ah, que no le ha hecho nada Si le haitean, que vaya, no para nada Pues más haite Más hate, más dislikes, más promoción Claro Si es que esa es la verdad No sé, ¿sigues en directo, Manu? Sí, 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 sigo en directo Mira, mira, mira Oye, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te parece un bailarín La disco, ¿dónde está la disco? Eh, le pongo un Triparovsky aquí ¿Están en su base o qué? Déjalos matar, Adri, déjalos matar A tomar A ver, a ver, a ver Que nosotras no hace igual Pa, pa, pum, pa Bueno, tú Adri, nos quedamos de suplentes No te mata la piña No te mata la piña Eh, hola, tú Que me has pagado Que me has pagado Me has visto a mi Adri Voy saltando Voy saltando y pegando chozlas Me voy a quitar esto What the fuck, tú Que me has matado ¿Hay un tío que lleva cheto o sea? Yo soy el más hater El hater del canal eres ¿Quién es? El alquero No, el chulo es Ah, el chulo Ah, normal Ya sé por qué es hater ¿Por qué cheto? No, no Eh, bunnyhop Espérate, que voy muy lento No, no, no Oye ¿Qué falta de respeto es esta? Eh, anticulación de la ¿Me lleva uno flash? Sí El viser Reportarlo Hasta que se vaya a tomar por culo Adri ¿Me estás metiendo suplentes? Sí ¿Qué pasa? Mírame a mí Eh, uno tú, uno yo Nos los turnamos Entro yo primero Y sale tú después Que viene el primero Se lo quiero dar Se lo quiero dar Darme permiso El que está vivo ¡Dásela, dásela, 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 Adrián ¡Adrián, dásela! ¡Dásela! ¡Aka, eso, te revisa! No, no te revisa No, no te revisa No, si no te las puede, dasas Puma, por tanto Tú, tío Oye, este global Qué bueno es Ya ves Eh, me voy a poner el silent Verás tú Ahora sí que engancho ¿Qué es eso el silent? Eso no me acuerdo Déjame una acá Déjame una acá Déjame una acá No tengo Alex, déjales el acá Eh, acá Os doy yo una Si hace falta Ya está No, no Quiero ver lo que pasa Dejarle Dejar al Kakur y al ladril Antes de matar al último Echadnos Es última ronda Yo me mato uno No, no, esperad No matéis al último, chavales No seáis unos Unos Eh, que están aquí Bueno, bueno Yo lo kikeaba ya, eh A estos dos últimos Nos los cargamos Eh, X Eh, uno en Os digo Uno está en A En punto O estaba Vale ¿Y el otro? F1 Darle así F1 Que no, no, no No lo matéis No lo matéis ¿Dónde está el último? Que antes lo puse No lo matéis Echarme, echarme 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 a mí ¿Dónde está el último? Eh, Manu Puedes kikearle Arquero me ha agregado Este no quiere Este no quiere ¿Dónde está el último? Bueno, yo lo quiero ir la última vez A ver Me da igual Esto no lo hacemos Eh, ¿Cómo no os lo vais a hacer, tío? Madre mía A ver, vamos a ver Coge bomba y vamos a plantar Manu Porque no lo veo Ronda perdida Vete metiendo Una de dos para dos Así por si Para que no nos van a ir Hola, Victor En medio Me ha matado Me cago en su puta madre No lo sabía ¿Cómo no me decías que había Overwatch? 50 Eh, mira Más overwatch ya imposible Tira A mí me van a manear A mí me van a manear Sí o sí Yo he volado De una manera Que no es normal Hacen cuenta de vida Diga, hermano Te lo haces Uh, el press fire Y si no Me vas a hacer la cuenta Hacen dos para dos Han metido el web Izquierda, Manu Tiri Tiri Que asco me diría Que asco Victor, ahora Ahora paso el video De Del sorteo, tío 16 Madre mía Está triunfando hoy, hermano Qué destrevio Hacer que caiga Vamos Dos hagas y dos No vas cual Nada Por el carry Y a nosotros No nos deberían de banear Porque ya estamos En otra Quero, me parece por ahí Que han Deo algún cheto Sí, sí Me ha agregado Has agregado Marquero No quiere carry Ojo, gente Suscripción Goodbye, motherfucker Muchas gracias ¿Qué tal, Kaisen? Vamos con el supreme ¿Vale, chavales? Victor, estás muerto Si me robas el título De hater Nada, no te lo quita nadie Tranquilo Muchas gracias, Victor Por haberte suscrito, tío El sorteo Se da Estés sobado A las 6 de la tarde ¿Vale? En directo Y por aquí tienes el video ¿Vale, chavales? Nosotros somos Amigos que os acabamos de conocer Pero que sois globals ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está el Kaisen Está el Kaisen, Manu Vamos a invitarle Del Kaisen S Me suena un montón De haber jugado en la main Te lo juro Ese llevaba chetos Hace un... Ese lleva jugando Dos años casi Como poco Porque me acuerdo yo Que yo jugaba con S Y con dos más Y era supreme en su momento Ese ¿Qué hace? ¿Cuál es competitivo? ¿Acompañero estoy jugando? Sí, que si no nos baneaban ¿No lo sabes? Es que hay muchas maneras De intentar ¿Cómo? Chetos No entenderías jamás Porque mira Si ahora nosotros No nos hubiéramos metido En esta partida Ahora mismo Por ejemplo Igual no nos dejamos jugar Otra comp Pero como hemos hecho esto Ya estamos en otra comp Ya nos detecta Vosotros chavales A ver si se viene el Kaizen Le vamos a decir Que eres amigo vosotros Y simular Pero cuando muráis Mirad al Kaizen No pongáis Warhack Ni nada No, no El Warhack Intenta morir Para ver al Kaizen Con el AWP Para ello he pasado el vídeo Del especial 500 No, arquero Lo siento No se puede ir Arquero está lleno No hay carry Me la ha enganchado Tú dile al Kaizen Que se iba a entrar Jugamos una comp Y le jugamos ¿Vale arquero? El Kaizen Tiene como una foto blanca Que pone Kaizen No Antes la tenía No Eh, sí ¿Has dicho el arquero? ¿La llevamos? Pero si yo creo Si yo creo Que lo tengo agregado En la main y todo Ha dicho que esperemos Bueno, yo invito ¿Cuánto vais chavales? Eh, 0-0 No hemos ni empezado todavía Jueve chavales Ah, pero vamos Haceros algo Esto se acaba rápido Tú sabes Sí, sí Vamos a volar Vamos a ver si Si viene el Kaizen Bueno, quiero ver Cómo reacciona El Kaizen Al ver otros chetos Tío, ojalá me los pusiera yo Pues nada Se ha quedado buena tarde A ver si ganas ¿Cómo se lo pasa a comprar? Con los 24 euros Que me debes Pero hay que estar activo, bro Bueno, bueno, bueno Te recuerdo que todavía Voy a dejar de momento Un poquito de música Con esta pantallita Aquí ¿Qué os parece, gente? Ya sé mover las transiciones Hacer de todo Un poquito de música En mis 15 euros De mi cosa de esta Y gente, os agradece mucho Si os suscribís Le dais like Y si me seguís por Twitch O Twitter Si, lo único tuyo Son los 15 euros Y gente, ya hemos llegado A los 50 euros De las donaciones Y con ello Me voy a comprar un cuchillito Así que... Más te vale Más te vale Seguramente caigan Unas dagas sombrías Muy guapas Y ahora Ya que hemos llegado a esto Voy a poner donación de gol Voy a quitarlo Y voy a poner otro nuevo Ahora pago una Dragon Lore Y mañana mismo Te dono 2000 euros Lo pongo Ahí me lo donas Que va Agotas Eh... No me la pongo Eh... Hombre, normal Es que... Man, eh Fortnite pack de... Si te cuento algo lloras Estampeé un inventario De 500 euros en una noche Pero con un amigo mío De 700 Yo de 200 Yo de 200 Chavales, os pase un TS, ¿vale? Vamos al TS Ese Va, pasa ahí tú El de Elfo Porque quiere Adres ¿Eh? Este es el puto de buf Hola, iros a tomar por culo Eso, fuera Fuera de mi casa Manco Si no tienes casa Ay, Dios mío ¿Por qué estás así? Estarás de broma, ¿no? Claro que estoy de broma Porque es que si no te he pegado a dos hostias Es que por eso ¡Arquero, te quiero, amor mío! Yo también te quiero Yo no Yo cuando tienes esa... Esos quesitos Charla 5, ¿no? Charla 5 Charla 5 Charla 5 Charla 5 Charla 5 Hola, ¿qué es? Charla 3 Charla 3 Charla 3 Charla 3 Acaba de encontrar con dos un Rankys Que son... Que son Smurfs Y... Charla 5 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 Eh, ¿cómo que tengo que aceptar los técnicos de uso de Timestini? Si te estás tocando los huevos, te van a dar por culo Chackealo Un hombre Te vas a comer la polla Eh... Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué ha pasado? Uy... Le pego un oscópico y lo mato Y lo mato Y lo mata Y me dispara, lo mato Y salto del muro y pego la muestra Chico Escupo bueno Uy, quería escuchar esa voz Es decir, me ha hecho algo La chave de mielo El por 22, el por 22, cuidado No me quiero ser así, tío Si te paso la demo y la ves en 2 Ay que mal esa feca Nos vamos a Compe Kaizen ¿No? Kaizen estoy en directo tío El otro día no te pasaste El otro día me pasé Últimamente que mal es tu y yo Estamos como calentando No te pasaste Bueno si mejoramos en line Que queréis caché que queréis Vale gente voy a poner esta transición Bueno voy a poner Si voy a dejar esta transición luego cuando Entremos a la partida pongo la del juego vale Y ya sabéis que Estamos en un sorteo de 5 euros que lo daré el sábado A las 6 de la tarde y lo tenéis En el especial 500 vale si os pasáis Si le dais un like y comentáis pues participáis Y subí un video Ayer ya sabéis bueno hoy Que está muy chulo por si queréis pasaros Me salgo de discord vale venga chau gente Y nada A tope Gracias a los 8 que estáis en el directillo muchas gracias Ahí a tope A ver si ya llegamos a los 100 suscriptores ahí a tope Yo estoy eh Yo estoy con el móvil Lo tengo delante Que tal en el trabajo Kaizen En el trabajo bien 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 Kaizen me activo wallhack como el otro día Y dice activate activate lo cual ha dicho eso Escuchame Si Yo jugué medio que Ayer no estaba concentrado porque tenía que ir al mercado No pasa nada tio yo te quiero A ver yo no Exactamente Estaba buscando un menú preferido para ti Un besito Muah muah Estaba en tu casa ahí Enseñándola no el arco iris Combo 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 Siiii si no me activo el aimbote y el wallhack Asi de claro Aquí tenemos a Kaizen Que dicen Ahora enserio si hay algun cheto en el otro equipo Yo me comprometo A que alguien se activa hacks vale 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 hombre No no te lo dimos serio y ganamos Kaizen Kaizen esta aqui ya no hace falta Hombre Como te lo sabes eh Alguna vez has jugado contra un softseed O algo Contra un softseed Yo he jugado contra gente Claro claro es que el Si si Es que es este Es que me suena de haberte tenido en la main Yo he jugado contra Musambari A Musambari le meto yo la fija por el culo Jejeje Uh eso es Para los mayores Seguro Kakuli tienes el aimbote activado o que tio Eh no tengo nada Tranquilo que Musambari te da caicia Musambari Bueno Yo voy ya con el Apex Yo voy ya con el Apex Yo voy ya con el Apex Yo voy B con el Apex Conmigo conmigo B Tranquilo tranquilo Kaisen Va medio Kaisen Kaisen tio Pa cuando Has visto que me han bajado Kaisen tio Pues mira Llevaba 4 ganadas he perdido una y me han bajado Has visto Kaisen que bonito juego tio Eh Eh Que el amarillo es buenisimo eh Que es mejor Tres allí Ah te dejo B Anda Si deja los porque asi Ah Vemari That GG Bomba aqui bomba aqui Supreme Legend Uy estoy supreme 40 de vida 40 de vida En A entrando 2 en punto ya Plantando Uff En triples Hay uno 40 Que buena Desactiva Desactiva Sin miedo No hay miedo Pumpa Pumpa ¿Donde esta? Venga la mano Vaya sordo Vaya sordo Tranquilo hombre Sin frenar si le da Empeza la música despues Sin frenar no hay miedo Orgasmo Me tengo que ir buen directo Muchas gracias tio Juan Espero que hayas pasado un buen rato Y te lo hayas pasado bien tio Venga chao bro Tu pero porque siempre te estan reportando por la cara tio No tiene sentido Acabamos de empezar y no has hecho nada sospechoso A ver has metido un one tap Oye Pero vamos Igualmente Son globals Normal Eran ex jugadores personales Estas maliadas Estas maliadas Dejamente lo digo No coño Puede ser Toma Por tanto Wtf Donde? Entrando en A Estan en main En main Como? Ah cae 2 Vale 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 Que torta tiño Como? Oye Hoy estas a toque con el aVp? Edden? Hoy si Hoy estoy Buuuu Que grande Tero puro Muy bien Estoy muy bien Marihuana Es uno de los mio Simo Hombre Los porros del Lime Ahi les tienes como siempre ¿No? Te notas que me han porrado chaval See Simo este es de los mio Ya, ya, me he dado cuenta Cuidao, cuidao Dos medios Me veo borroso Lo fue en slow motion Me lo he enganchado Me dio dos Ha venido el papa Ha venido un papa Estoy en la Vaya vida Vaya vida Esos me llevan Yo no Mamamia que me pasa A ver Si te tengo que derme un cigarro No No lo doy Oye Que grande tio Este hombre se merece 10 euros Tomo, tomo, tomo Pa que pato gramos Te vas a dar eso pa 2 gramos A este hombre A este hombre lo invitan por rollo Te siento de una caraica Deis Ah, ah Cuidao, cuidao No viene nadie Nunca vienen Juegan tus cascos No tio, pero se me hacen pre-sfera tras del humo Lleva chetos en Lani, eh gente Eh... No vale No vale No WTF El Kaku Lee El Kaku Lee este Eh... Olo Deja algo para los demás Eh... WTF Eh... Puto global de mierda Tio Antes las pegaba mejor, eh Es que no estoy jugando bien No estoy jugando fino Es malisimo, te estoy planteando buena Y jugaba mejor que ahora, eh Que lo peor Hombre, yo llevo una 5 tampoco Hombre, yo llevo 2 Yo llevo 0 XD Que es un bueno, eh Espérate, voy a medir y le doy Voy, ve contigo, amor Voy Eh... Yo creo que lleva wallhack el Lani, eh Tío, alguno de estos, eh No me antoño Es que a través del humo, tío Eh, a través del humo Uh... Tú, porque a través del humo siempre me están disparando, tío Oye Tú tío, que me estás reventando Que respeto Me ha asustado, tío Cuando me han reventado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me hace? El Shack El Shack era el terrorista, eh Con placa Me mueve lane Ese tío ha mirado demasiado A ver, yo para qué quiero esto No, no, en serio, el Lani ese tío A través de los humos Vamos Yo hoy estoy a tope con el scout Yo normalmente con el scout Sí, a la diger, sí, a la diger ¡Ah! ¡Perdito pape! ¡Perdito pape! ¿Me está grito o algo? El morro Me está echando pesto He, 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 he He, he, he Vamos ¡Eh! ¿Cómo que entrenar? ¿Cómo que entrenar? Es que yo no los veo Este va a dar, va a dar Es que no, que no, que no va a dar Me canso, mira No, a ver No, a ver Vamos, vamos, equipo, vamos Triples Bueno Ya está Bueno El Kaizen El Kaizen va mirando a to' los laos ahí Buuuu Oh, sí, sí, da mi madre Cuidado pa' Envío 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 Kaizen, ¿desde cuándo has aprendido a volar? He volado Pero hoy, hoy Hoy he planeado Ayer no, ayer no Envío Ya está, han pillado No, no, han pillado No, no, han pillado Has pillado la diga, ¿no? Has pillado la diga Ya está Toma un AK Lo que hacen ellos, lo hago yo si quiero Aguanta, tú es del lado Está seguro, mira Atento Lo que hago yo, no lo haces tú ¿Qué malo? Tienes tan genio Tienes tan genio Yo Tienes genio, que me ha dado un AK Yo, yo, te he redicho, te he dado un AK Pero esperate El primer Uy, Dios mío He dado el tatinio Muertene, ¿por qué no lo he visto venir, si no? ¿Quieres un Wantap? ¿Quieres un Wantap? ¿Quieres un Wantap? Están aquí Se creen que estamos No, 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 no Por el segundo Bueno, sí Tú he dicho que sois semiprofesionales De la Liga Orange Era easter exino He puesto Corta Dios mío Atento, atento Que viene, que viene Eh, Kaizen Kaizen a la derecha Kaizen el punto Que lo has visto Defusing Kaizen, tienes uno en triples ¡Triples, Kaizen! No ha volado Defusa Kaizen Defusa 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 Defusing Defusa Ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy Tú, gente, me dejáis ganar con 0 kills No me apetece hacer nada Eh, vamos a tasear Eh, Marry Abre Va, yo taseo, ¿vale? Taseamos todos Como llevo 0 kills Todo lo que tasee Se va a notar, ¿sabes? Todo lo que tasee se va a notar, ¿sabes? Tú, que taseo, callar Mirarme, mirarme Eh, eh, mirarme Eh, eh, mirarme Eh, eh, mirarme Cuando yo te diga, mira para que quiera un poquito, eh Nada, nada, están todos en tonto Ahora Le va uno combo ¿Qué es? Pasa el de arriba, pasa Dos Pasa el de arriba ¡Ah! Madre mía, vaya sordo No tiene sordo ¡Cállate! Que me da sustos en el corazón Eh, pues es, pues que te dé algo como para un porro, tú también ¿Qué dices? Eso no es sano ¿Cómo que no eres sano? ¿Cómo que no? Eres mejor en el... Yo me tomo un zumito y vaya que chuta Mira, me voy a, me voy a tomar un zumito Vas a flipar Eh, yo me tomo un zumito Es verdad, el pobre chaval, el daño, es verdad ¿Qué hacemos parejas como antes? Va, 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 nos echamos dos pa' dos Se me ha cruzado Venga, caíten Venga, los tres, los tres... Los tres malos contra... Joder Pero, no vayáis, no vayáis No vayáis Os hay que quedar en el spawn la próxima vez ¿Que no que? Bueno, te ha cruzado, por favor Callar, callar, que te ha hecho a uno ¿Dónde me ha disparado? No le dais F1 Están en B Eh, a ver... Por favor, un poco de respeto Callar, callar Tengo uno en punto de B Teterino, por favor Ok, mal Callar, vete, vete, que hice Siempre Ha sido demasiado malo, tío Comprarme unas manos Kipapa que súper anda Me cago en tu prima, papá Tu que la bomba está na ¿Y qué? Tien que irme una bomba Va a no verla, si va todo empurrado Vaya pete ¡Vamos! 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 Estará en casa lleno de humo a todos ¡El submarino! ¡El submarino! ¡Vamos! ¡Me encanta! Tiene que ser empurrado Estoy flipando Este en vez de meterse una valeriana Se mete en humo Te he gustado, dicen El Waha, el Waha es bueno Ya ves, tío, mira, mira, mira Mira, 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 mira Ah, que me cargo Ah, claro A mí también, eh Eh, ¿qué haces? Tóxico, tóxico, tóxico Tóxico Por favor Ok, se te note menos el globo ¡No! ¡Tú, pero cómo sabe que estoy, tío! Es que a través del humo ya me estaba apuntando, tío A ver, chaval Aquí hay que hacer soluciones Chivo Voy con la pipa Voy con la WP Tú, Kaizen, Kaizen Dropea una pistola, tío Y un taser, porfa Kaizen Eh, Kaizen, cárgate, tío Kaizen, porfa Dame cosas, tío Una pistola, tío Una scout Pero esa mierda, no Una digre Con otro mata, con otro mata Con otro mata, con otro mata Dejaros más Que no, que no Que no Tú, yo soy de suplente, ¿vale, Kakuli? Tú no subes pa' nada, eh, fuera Tú pa' la basura, venga Asoma 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 Te maté a la ventana Pero salí Pero salí Vale, tú, el club al este Como las mete, tú Uno a tu izquierda, Kakuli Uno a tu izquierda, Kakuli Eh, no lo sabía Uno calle No hay nadie, no hay nadie ahí No hay nadie Le quería dar yo Le quería dar yo Le quería dar yo Tú, Kaizen, tú, esta gente ¿De dónde ha salido? Te digo, te digo, buena fea, ¿no es tú? Me ha encantado No, no, no son cargados Oye Qué jodas Qué jodas Tú, se dicen masiados buenos, tío, pa' mí, eh No soy pa' manos Tú, pero, ¿qué dicen ahora? En serio, tío Eh ¿Cómo se hace pa' mejorar tanto, tío, como esta gente? Es que no lo entiendo Tú, vete a cinco dolares Metes cinco urillos, o como lo que sea ¿Pero cómo? ¿Eh? Cuando hay map, cuando... Espera, espera, tío Eh Yo sabes dónde hay entreno Y... Sobre todo los mapas Tú, pero, ¿sabes yo dónde entreno laima? Tiene que entrar a la policía local y a la ambulancia Yo en aimware.com, entreno a la aim, que flipa Yo creo que van todos, ¿sabes? Yo estoy escuchando... Yo estoy escuchando... Yo estoy escuchando... Esa, 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 esa Me suena Venga, mao Venga, asoma 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 Chavales, si nos dejéis alguno yo lo veo Atrás del humo me dispara, tío Casi le doy, casi le doy Eh, lleva wallhack, ¿vale? El keto ese Tío 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 Manu, Manu Si tienes lo que tienes en el equipo Lo puedes ragedar Me da igual, tío Da... Da asco, tío Está todo el rato esperando a que salga, tío Si no van en tu equipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, chavales? ¿Dónde está? Pues no lo sé, la verdad Pues no lo sé, la verdad Eh, ahí, ahí Coche, coche Deploying flashbang Deploying flashbang ¿Dónde se ha ido ahora? Vale, en punto Pues bueno, vale, que lo había dado yo ¿Cómo me voy a hacer más de 3 kills con un wallhacker? ¿Pero es que wallhackers? Si son globals A ver, venga, que son globals Son globals, si ¿Ah, que si? Si, 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 yo creo que si Los porros, que también han hecho un efecto a ellos A este tío lo agrego yo, que me vanen mañana Yo creo que son... ZAPAS O AKS DOBLES No, 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 mira ¿Pero no llevas hack de... esto de saber el rango que son o qué? Si, Adri, ¿qué rango son? ZAPAS y AKS DOBLES No, no, AKS DOBLES y un pollo lo doble Vale, vale Vale, vale, vale Vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto Lo ponemos en pecho, porque si no... Si no lo haremos demasiado descarado Que descarado, pero si... Tú me ves que estoy volando ya Venga, tonto Tonto Puedo ver tú también, la verdad Que buena Que grande el que haces, tío Si quieres el pollo laurel, quieres el pollo laurel El lany es Si sigue expulso, lo más daño de tu equipo es el que estás expulsado Va No, 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 no Bueno, está ya Así sin querer, así sin querer Tranquilo, tranquilo Ahí No hay pared, no hay pared No hay pared Tú, gente, voy a votar a expulsar para que se piensen que no sé qué Y ya está Para que no, y ya está No, tío, no No Eso es un ladrillo Que por dios Es lo típico, el que menos te quieres, el que más quieres, ¿sabes? Es que es lo típico de la vida, eh Como os pongáis delante, yo os acuchillo y me tiran Hostia, le da, soy buenísimo Vayan pasando Uy, se me ha ido, se me ha ido Bueno, han pasado, han pasado Se me ha jugado Se me ha jugado Espérate que mueran, espérate que mueran, que se lo van a pasar Calculi, por favor No Ah, que ese lleva wallhack, ¿qué dicen? Calculi, por favor Ese lleva, ese lleva, ese lleva Pero lleva a Kakota de la grande, eh Lleva un hack Un hack, pero con la mano Oh Vamos, el lifehack Let's go No Espera, espera, espera Que os he enseñado mi aimhack Ven aquí, morao Aquí hay que defusar No Por favor, por favor No 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 Moх No, a ver, Kaizen, que es lo de nuestro equipo, también lleva tetos. ¿Qué va? Nada, nada. No pasa nada, hay uno ahí. Vaya, wallhack me lleva, tú. A tu izquierda tienes uno, Kaizen. ¿Dónde? Izquierda, izquierda, en headshot. El wallhack de mis chetos, ¿eh? Soy malísimo, pero yo wallhack. Póntelo tú también, Kaizen. Pero eso, no sé, a ver, ¿dónde me lo bajo? ¿Qué te ha dicho? Nada, nada. Como si no lo tuviera. Eso es que pasa, igual es... No, era el wallhack, no. Eso no sirve. Fue en todas las mapas ya. Eh, pero mira, Combo, por lo que habéis dicho antes de lo de la WP y tal, que el Javi, ¿te acuerdas cómo las pegaba y no llevaba chetos, tío? ¿Quién es Javi? PJB, mi tío. Ah, ya, PJB. Ese tío no era normal. Ese sí que era jugador profesional. No, ya, ya. Y jugaba con nosotros. ¿Pero te acuerdas que de repente estaba apuntando y de repente hizo así para la derecha y se cargaba uno? Pero que Javi fue jugador profesional. Eh, pero la que se hizo en Cobblestone creo que era, Overpass, no sé cómo se llama el mapa. Esa, Overpass, Overpass, Overpass. Es la que estoy diciendo. Estaba apuntando y de repente hace... Sin verlo ni nada, con el WP, flipo a la derecha, mucha muerto. Y se pone, es que tengo cascos. Y lo peor es que verdad. Eh, no se lo había aceptado. ¿Entonces? ¿Cascos? ¿Cascos de qué? ¿De el vecino? ¡Ande, hombre! ¿Entonces qué llega, chetos? Ese tío era jugador profesional del Sourcer. Es impresionante como la esquina tira. Con el AK no me anima, pero con el WP no había aquí. ¿Cómo jugaste, eh? Bueno, sí. Yo le cogí una vez con mis skins. ¿Quién era? ¿Qué pasa? Nada, nada. Que si puede ser, que en la siguiente ronda puede tirar otro molo ahí, por favor. Vale, luego le tiro. No tiene huevos. No, sí, lo voy a tirar. ¿Sí? Vale. Si te va a ir a hacer un WP, no es mi culpa, eh. ¿Qué ha de p***a? Que no me he cargado. Que llevo cuatro, cuatro albertadores. Dime, dime. Has disparado y has subido alberto, tío. El Adri, esto es muy bueno, eh, Kaizen. Sí, sí. Alquiero. ¡Oh! ¿Quién se flip? Mi manicope es bueno. Es kills, en mi caso. Mi manicope es bueno. Es puro entrenamiento. Puro entrenamiento. Ehm, entrenamiento por un mes. Sí. Un mes. Mano por un mes. Lo que dure la cuenta. Dura dos semanas. Como mucho. Apex. ¿Qué? Tres, dos, uno. Ah, tíralo. ¡Corre, corre, corre! ¡Era, pa' hermano! ¡No, no, no! ¡Me c***o! ¡Re c***o! ¡Eh, qué c***o! Tiro yo un molo, me tiro un segundo y me va a dar. ¡Oh, ya no! ¿Quién era el molo? ¡Ah, tonto! ¡Palito! ¡Qué tonto! ¡Por darme hechos, tonto! ¡Me voy al fondo, fíjate, no me importa! ¡Eh, que... que no! ¡Te digo! ¡Ahí, salí! ¡Tú, se me va a cerrar de eso! ¿Quién es el del ventilador? ¡Que le pego un puto, digo yo! ¡Soy yo, soy yo! Vale, vale. ¡Me apunto, me apunto! ¡Madre mía! ¡Te explotó mi terremoto! ¡A like, terremoto, terremoto, terremoto! ¡Nadie tiene huevos a volver a tirar eso, tío! ¡Es que no tengo! ¡Eh, a la próxima un molo, es que tenga huevos! Oye, manu, te vas a cenar ahora. Tarda media hora o por ahí. Sí, pues. Pues me tarda media horita. Sí, vale. ¡Se me cruzaron! ¡Hombre, tarda media hora, me caso! ¿Pero por qué? Porque me han pedido, me han baneado, tontito. ¡No! A ver, que si no juego una sin ti, que me da igual. Por el que debollas. Ya lo ha aplicado. Eh, ¿por qué llevo unas dagas pestosas? ¿En serio? Es que llevo un coñillo maricero. Eh, yo quiero mi carambio. Me he instalado el Brawl Stars. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Tú, pero dejarme alguno, que no llevo ni dos kills. Yo llevo cinco en esta ronda. El combo yo voy a hacer. No, ese no es el combo, ese es un bot. Eh, manu, no hay huevos a volver a tirar el molo. Pues ya le he tirado. Otra vez. No, no, que digo que ya pare... Es que lo acabo de tirar. Que lo acabo de tirar, tío. ¿No lo ves? En tus pies. Pero que está ahí, tío. ¿No lo ves? Pues yo me metí un poquito. Sí, sí, sigue, sigue. No, no se te escucha. No, no atraviesa tanto. Casi me mata. Eh, cuarto, lo dicho. Sí, sigue causando más daño. ¿Dónde te viste? Yo sí me atrevo a tirar un molo. Claro, porque quieres que te banen. Lo tiro yo, eh. Yo le he mirado. Después de el baño que me van a quitar, me van a estar a 900 compras, yo creo que estoy a todo. Me ha salido otra alerta. Gracias al señor. Sí, sí, que me ha salido. Si no me llegó a salir, estaría afuera ahora mismo. Eh, ahora mismo sí. Oye, vaya todo esto. Es extra alerta, tío. ¿Cuánto me van a dar, en serio? ¿Pero qué quieres que te banen? Pega un pecho de allá. Eh, reserva, por favor. Tú, para, para, Kaisen, 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 que me echan. ¿Han echao? No, porque me he salido. Si no hay guaneta afuera. Cabrones, meteros. Hasta luego, Kaisen, Kaisen. Otro afuera de la partida. El Kaisen. A ver si vais a perder ahora eso. ¿Cuánto vais? ¿Qué va? ¿Queda el Adri? Eh, ¿qué va? Yo voy a volar en la siguiente zona. Tú. Adri, quédate en respawn. Me lo hago todo. Hago el ace. Mételos en mi modo. Ven y va. ¿Qué vais a perder eso? ¿Cuánto vais? Simple. Ah, bueno. Oye, no me banean. Ahí está. Acuerta, acuerta que me banean. Ah, bueno. Falta el caís en el... Kaisen y yo. Antes de 4. No funciona esto. No, no. A partir de nuevo. ¿A dónde te vas, Kaisen? ¿Te has cabreado? No, no, no. Espero. Espero que... Espero que te me dé cenar. Ah, vale. No, yo estoy aquí en un 1v1. Esto está en 1v1. Después de cenar, jugamos al fordito. A ver si llego a ti. Después nosotros nos echaremos todos los tres combes y vamos para allá, ¿vale? No sé de dónde me han matado. Creo que arriba a la derecha. ¿Me habéis hecho caso? Kaisen, no te lo pasas ni nada bien con el amigo, ¿eh? Ni con nada de mano. Sí, sí, sí. Ha pasado bien. Ha pasado bien. A mí con pasármelo bien me sobra, tío. Escúchame, hay que ganarla. Hay que ganarla. Hay que ganarla. No queda otra. No, la ganáis. Yo confío. Dos contra cinco. Kaisen, este es nuestro momento. El dúo imbatible, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos a los dos a tope. Vale, tiro humo. Tiro flash y entramos, ¿o qué? Bueno, tú. Bueno, bueno. Tío, te están dando una pálida. Nada, que los bots se han muerto nada más empezar y atrás de Luma. ¿Eh? ¿Sabes por qué se han puesto los setos? Porque mira, estábamos jugando una partida a la JIT y íbamos ganando 12-3. Y de repente uno se ha puesto la peonza del otro equipo. Después otro y se ha puesto uno. Pues nada. ¿Sigo teniendo pasta en el Paypal? Sigo teniendo. Ahora vengo. ¿Te has pillado de cuenta? Ellos, sí, sí, son gratis las cuentas. Ellos tienen gratis. ¿Qué es eso? No sé, y el hack también tienen gratis. Es 5 dólares. Fíjate que 5 dólares es bueno. No sé, tío. Ni idea. Tira, 5 dólares, tío. Tira. ¿Quién? ¿Qué? Échate un fornite conmigo, de mierda. ¿Qué te pasa el banco? Espérate, voy a dar un guanto y ya no. Por favor. Oye, pero nosotros llevamos 5-3, ¿te acuerdas del...? Sí, sí, sí. De los patos que estamos con el Manu y contigo. Que no damos ni una. Ya te digo, tío. ¿Qué pasa? No sé cómo no. Habéis empeorado tanto, ¿eh? Eh, llevamos medio año sin jugar. Literalmente. Yo mejora demasiado, diría yo. ¡Buah! Casi lo hago, ¿eh? ¿Qué dicen? Nosotros hemos jugado. Que casi se hace. Oye, pero espero que mejora demasiado. Comparado con la última vez. Oye, ¿qué ha pasado con nuestro TS? Eh, los Streets Clans no han dejado de funcionar. ¿Por qué? Ni idea. El client dijo no sé qué, que tenías que hacer un programa, no sé qué, pero no me fíe yo de eso y me fui. ¿Qué? A mí no me va ningún Streets Clans. A mí tampoco. Están jodidos. Mira, el Azan está aquí jugando. ¡Tú! Kaizen, ¿sabes quién es Nazan? En zona. Pues nada, jugamos un partido de Bloodysolves contra ellos y les ganamos, ¿no? Y después jugamos la revancha que nos pidieron. Y nos trajeron un nivel 10 de Faceit, un Global y un jugador profesional de Canarias. ¿De qué? De un jugador profesional de Counter. No va a ser. Ojo ya. No, 12 de 16 perdimos, pero 12 de 16. Flipante, tú. Encima no dicen Manco. Ni siquiera están con su equipo. Y decían que nos llamaron hacker en el primer partido. Kaizen, uno por detrás. Está en puerta el pavo. ¿Vais a ganarla, Kaizen, Manu? Está difícil. Kaizen, ¿cuándo te tengo que ir a cenar? No, 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 no. Le hago headshot, tío. Vale, hay una 40 vida, ¿eh? Kaizen, nos lo hacemos, tío. Está en la bomba. Los dos en la bomba están. Vale. Tengo penamenta, entramos a muerte. Cuidado derecha, ¿eh? Manu, cuando estés avísame y avisamos al Kaizen, ¿va? En toro, en toro, a 60. ¡Vamos! GG. Buenísima, ¿qué dicen, tío? Estoy jugando fatal, tío. Estoy jugando fatal. ¿Qué dicen boosted? ¿Qué dicen los tantos estos? Yo que estoy jugando en otro modo. Nada, gente, vamos a terminar por aquí el directo. Muchas gracias a todos los que hayáis estado. Y nada, un placer. Gracias por esos 20 likes y todos los que os hayáis pasado. Y me voy a cenar. Ya haré otro directo esta noche de Fortnite. O ya veré. Y nada, chao, chao. Y nada, chao.